¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva transmisión de Aprobando Exámenes con Lora. Una disculpa por la tardanza, me tardé por ahí unos ocho minutillos. Estaba trayendo unas cosillas de acá de mi biblioteca personal justamente para hablar del día de hoy acerca de recomendaciones de textos para practicar. Constantemente cuando doy la clase de lectura y redacción y últimamente que di pues esta semana de fundamentos de lectura, constantemente me preguntan sobre qué obras, qué libros, qué tipo de textos les recomiendo para leer para su examen de admisión. Y bueno, justamente todo eso que me han estado preguntando lo convertí en un video, así que el día de hoy justamente ese video que estamos viendo el día de hoy, pues sirve para que ustedes tengan estas recomendaciones de primera mano acerca de los libros que voy a mostrarles, de las obras, de las páginas, acerca de las cuales ustedes pueden encontrar más información. Muy bien, entonces bienvenidos a todos, muy buenas noches y pues chicos, bienvenidos a las 70 y 80 personas que están ahorita conectadas. Estamos comenzando la transmisión 9 de la noche en este viernes 27 de agosto. Ya estamos finalizando el mes, ya estamos a unos días de comenzar ya septiembre, que recuerden es el mes en el cual nos tenemos que registrar para hacer trámites a la Universidad de Guadalajara. Así que si ya estás preparado, pues ya vamos a comenzar septiembre para hacer ese trámite y vamos a comenzar, no sin antes, como ya se está haciendo costumbre en esta semana, les traigo el Lorafón, el Garrafoncito Lora, para que me pueda hidratar para todos los Agualovers. Vamos a hacer un grupo de Loralovers, Agualovers y Garrafolovers. Definitivamente, pues ahora sí, vamos a comenzar, ya tenemos ahí el Lorafón y Lorafón Waterlovers, eso me gusta, muy bien, perfectísimo. Vamos a empezar chicos, así como toda la semana, este video no busca en absoluto ser académico, nada en absoluto, sino que lo que buscaré en este video es más una interacción en cuanto a qué libro recomiendo para que puedan leer. Quiero comenzar diciendo, y quiero aclarar las veces que lo tengan que aclarar, que toda la información que voy a demostrar aquí es desde un punto de vista subjetivo. No significa que la información que yo voy a dar sea como la única que existe, o sea la mejor, o nada por el estilo. Es solamente un apoyo para ustedes, para que puedan mejorar en cuanto a su lectura, puedan ingresar a practicar acerca de esto, de los textos, si es que no tenían mucha experiencia. Todo es completamente subjetivo, no tengo, ni hay ninguna verdad absoluta en esto, porque la mayoría de lo que voy a hablar es cuestión de gustos. Entonces, como ustedes saben, los gustos son de todo tipo, dicen que en los gustos se rompen géneros. A lo mejor no voy a poder decir todos los libros que a ustedes les gustaría, todas las obras, pero sí voy a intentar por lo menos de darles una introducción a esto, para que ustedes tengan la oportunidad y la posibilidad de comenzar con sus hábitos lectores. Así que bienvenidos a las 100 personas que ya nos están viendo. Mi nombre es Carlos Lora, si es que no me conocen, digo, no sé por qué no me conocen, toda una semana ya viéndonos los que están recién en mi canal, y pues ya los que tienen más tiempo, pues ya tienen más tiempo chicos. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Lora. Con este video y todos los demás que les he realizado esta semana, la semana pasada, desde enero del año pasado, y todos los videos que estaré haciendo en este semestre y en los siguientes calendarios, son con el mero objetivo de que tú ingreses a la universidad, de que tengas las herramientas, los temas más importantes, para que puedas ingresar a la universidad sin necesidad de pagar un curso carísimo de miles de millones de pesos, sino que tengas la oportunidad de practicar, de conocer los temas de primera mano para tu examen de admisión. Este canal se enfoca un poquito más en la PAA, no obstante, también hablamos del examen de XANI, de la BUAP, del examen de la UNAM, y prácticamente cualquier examen de admisión que se nos cruce en medio. También saben que este canal, aunque hablamos también de matemáticas, normalmente nos especializamos en el área de español, aunque ya me empiezan a dar ganas de hacer un video de matemáticas chicos, no sé ustedes, ya empiezan a hacer estas ganas. Bueno, chicos, en la parte de abajo están mis redes sociales, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube si no están suscritos, aprobando exámenes con Lora, y denle like a la página de Facebook también de aprobando exámenes con Lora, por ahí les subo información, datos, memes, etc. Por este TikTok me encuentran como arroba profe Lora, y en Instagram me encuentran como profe Carlos Lora. ¿Vale? No sé por qué demonios están publicando tanto feliz cumpleaños. Alguien dijo feliz cumpleaños profe. Ángela, tu felicitación llegó 20 días tarde, pero gracias, ya fue mi cumpleaños. Muy bien. ¿Me preguntan si haré un video de preguntas fácticas? La respuesta es sí, sí voy a hacer un video de preguntas fácticas. Es uno de los tres temas que les debo y que más me han pedido. Fácticas, lecturas dobles y justificación de inferencias. Son tres temas que me han preguntado mucho, que me han pedido, y sí van a quedar antes del próximo examen. ¿Vale, chicos? Muy bien. ¿Ya enseñó el garrafón? Sí, Armando, llegaste tarde, ahora sí. Alexa Ñañez, ya léame, porfi. ¿Ya te leía, Alexa? Muy bien. ¿Hay videos de figuras retóricas? No, Meli, no hay un video. Hay muchos. Tengo como cuatro videos. Voy a subir todavía un quinto, probablemente la siguiente semana, de figuras retóricas. Chécalos en mi canal, por favor, y en el canal de UNX. Hablando de UNX, por favor, suscríbanse también a UNX, ya sea en Facebook o en YouTube. Sí, porque por ahí también damos clases gratuitas. ¿Vale? Dice Matt Sloan, Profe, me gustaría invitarlos a hacer campings. No tiene que ser. Gracias, Matt Sloan. Agradecido mucho con tu ofertón. Como él me saqué ofertón. Pero, este, sí, de hecho, voy a salir de la ciudad, Matt Sloan. Igual, muchas gracias. Es que es mi cumpleaños. Ah, bueno, pues felicidades a Fernando Preciado. Por lo que veo, eres muy apreciado en este chat. Perdón, mal chiste. Profe, me regala su garrafón. Nel, porque luego me quedo sin garrafón. Muy bien. No lo vi tomar agua. Relájense. Salud. Muy bien. Este, dedíquenme a papelazo. Chicos, déjenme les cuento. Que acabo de estrenar escritorio. El día de ayer. Literalmente, cuando me llamaron ayer en el video. Era para avisarme que ya venían para acá los del escritorio. Y así, en cuanto se acabó la clase de ayer. No pasó ni un minuto y ya me llamaron. Eh, güey, ya estamos afuera, ¿no? Ya me trajeron el escritorio. Entonces, estoy estrenando escritorio. Y moví el papelito. No sé dónde está. El que ya los traía para golpearlos. Dejen agarrar un nuevo papelito de este cuaderno viejo que tengo por aquí. Ya arranqué algo. ¿Qué es esto? Ah, está bueno. Este va a ser el papelito del día de hoy. Muy bien. Tenemos ya papelito, entonces. Profesor, me estoy leyendo el libro de un mundo feliz. Y no es nada feliz. Me dio miedo. Ese libro está chido. ¿Quién no era el bicho? No, el bicho anda bien. Todo bien. Ya, este. El Manchester United, de hecho, fue quien pagó el rescate del bicho. Y por eso es que el bicho ya está. Va a estar jugando en el Manchester. El bicho ya está bien. Sí, el bicho ya está bien. Reitero, ya el Manchester pagó su rescate. Este, en alemán. Profesor, en alemán, ¿qué? ¿Quién que diga en alemán hoy? No se le ocurre darnos un papelazo. Saludos. No lo saque. No nos pegue. ¡Cállese, papelito! Muy bien. Dedíqueme un papelazo en alemán, profe. Brian, papelazo va con sete. ¡Paprichen! Ahí está, papelito en alemán. Profesor, verano way home. Definitivamente tengo que estar en la primera función. Esa que hacen a las 12 de la noche. Voy a mover cielo, mar y tierra para ver esa función. Donde sea que sea posible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a empezar. ¿Sí? Este, primeramente déjenles comento y les recuerdo. ¿Sí? Que nuestro examen, sobre todo el de la PAA. En realidad cualquier examen de admisión. Pero la PAA sí lo tiene como más marcado. Esto de que tenemos dos tipos de textos en la PAA. Que son los textos literarios y los textos no literarios. De hecho, si has leído la guía de estudio, sabrás que justamente ahí le dan como ese enfoque acerca de texto literario y texto no literario. Entonces, con base en esto, primero les voy a explicar qué son estos tipos de texto. Y con base en esto les voy a dar recomendaciones para practicar. Reitero, no es como una clase más que esos primeros 10 minutos. 5 en los que voy a explicar textos literarios y textos no literarios. De ahí en adelante, no es tanto como una clase, sino son meras como el nombre de la clase indica recomendaciones de textos. ¿Vale? Entonces, hablando de los textos no literarios. ¿Qué es un texto no literario? ¿Usted va a salir en No Way Home? No, Ángel, lamentablemente no. Lo que pasa es que Sony me contactó y me dijo si quería salir. Yo le dije, si va a estar Tobey Maguire, o sea, el primer Spider-Man, el de 2003 más o menos. Dije, yo no voy. La neta es que ese compa no me permite trabajar. Me encanta su actuación en Spider-Man y me desconcentraría. Entonces, le dije, si va a estar él, yo no puedo estar. Y posteriormente ya no me contactaron. No sé qué pasó, pero no, lamentablemente no voy a estar en No Way Home. ¿Qué le parece 1984? Es un clásico, es un excelente libro, Mariana. Muy bien. Entonces, profe, ¿puedes decir hola Peter en alemán? Claro que sí. ¡Halo, Peter! Muy bien. Bien, ¿nos está confirmando a Toby? No, yo no estoy confirmando a nada ni a nadie. Muy bien. Pero, ¿podríamos hacer el Loraverse? Estaría chido hacer un Loraverse, ¿no? Bueno, en fin. A ver, características de los textos no literarios. Hay que saber que estos textos, como el nombre lo indican, no es que no estén diseñados para no leerlos, sino más bien, tomando las características del texto literario, Digamos que estos textos son textos educativos, de opinión, informativos, o científicos. ¿Sí? Pueden tener cualquiera de esas características. De hecho, relacionado a estas características, están los tipos de texto que ya habíamos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Aquellos que son el informativo, el científico, el histórico y el crítico. Esto es como una extensión de eso. Textos educativos, pues que presumen o intentan enseñar, ¿no? Por ejemplo, el texto que se deriva de algún libro, es un texto, de algún libro de texto, valga la expresión, son textos educativos. De opinión, pues son aquellos que tienen una opinión buena o mala, alguna crítica, algún punto de vista. Informativos, son los que no precisamente buscan educar, pero sí te quieren dar información acerca de cualquier tema. Y los científicos, pues los que traen información específicamente del rubro científico, ¿sí? Entonces, estos textos no literarios, tienden a ser un poquito más cansantes y aburridos que los textos literarios. Hablando, por ejemplo, del examen de admisión, a lo mejor recuerdan una lectura que era sobre una tortuga caray. Este, ese texto estaba bonito, pero había, por ejemplo, también un texto sobre, bueno, en el de la tortuga caray te decían las características de la tortuga, su hábitat, etcétera, ¿no? Había otro texto sobre la inteligencia artificial y el sentido común. Un texto muy pesado, ya se los había comentado en alguna ocasión, es un texto bastante, bastante pesado. Este, y por ahí han venido, pues, muchos otros temas, ¿no? La desaparición o la extinción del oso polar, por ejemplo. Ha venido también, por ahí, el proceso de desertificación de España. Son cosas que realmente no, no agarrarías un libro acerca de eso, en una tarde lluviosa, con una taza de café o de una copa de vino, con un chocoladito caliente, no harías eso, ¿sí? Son textos que normalmente uno lee por necesidad, por educación, o porque se tiene que ser educado, o por obligación, ¿sí? Entonces, esos son los textos no literarios, ¿vale? Este, profe, mañana tendremos clase, dice Fabián. No, mañana descansamos, Fabián. Aunque por ahí les de un video, yo creo que voy a intentar grabarlo hoy o mañana para subírselos. Este, Meli, ¿eres compañero, compañero, compañere? Qué bueno que pregunten, chicos. Cada variante tiene un garrafoncito, no un ajo valenzuela. Algunos, como es, en este, en este universo traen garrafoncito, yo traigo garrafoncito, ¿no? Pero en otros, por ejemplo, traen un carrito, en otros, por ejemplo, traen un vasito, en otros traen un platito, en otros un sartencito, entonces cada quien trae su cosa especial, ¿no? ¿Qué vamos a ver el lunes? No estoy seguro, Fabián. De hecho, no sé si el lunes voy a dar clase, pero manténganse al pendiente de mi canal de Facebook de Aprobando Exámenes Con Hora. Ahí les voy a publicar el calendario de clases de la próxima semana, el día, el día domingo, ¿vale? Este, me dicen por acá, ¿cuál sería su evento Nexus? No sé, Ángel, no sé. Probablemente salirme de una escuela fea que en la que yo trabajaba antes, a lo mejor ese fue mi evento Nexus. Había uno de tiburones y pulpos. Ese, por ejemplo, el tema es interesante, pero vuelvo a lo mismo, a lo mejor es un poco canzón. Este, excepto los científicos, están chidos, ¿ok? También los históricos, a mí no me gustan todos los históricos, honestamente. Este, profe, me llamó Alejandro Alfaro, el de la cuenta de mi carnal, pero me llamó Alejandro... ¡Ah! Me llamo. Ya, ok. Pues ya está, Alejandro Alfaro. Te voy a decir Alfaro, yo te había dicho que tiene ese apellido de gobernador. ¿Hay un profe Lora Cocodrilo? Este, no Meli, creo que hay un hipopótamo, pero no Cocodrilo. Este, te voy a decir Alfaro. Otros traen un tinaco, un tinaquito chiquito. Lo quiero mucho, yo los quiero a ustedes, chicos. Este, el evento, el Nexus del profe Lora va a ser no deshidratarse. Creo que en el evento el Nexus sería deshidratarme, ¿no? El profe Rafa no es un Loraverso. No, chicos. No, el profe Rafa no es parte de Loraverso. Este, muy bien. Ese evento en el Nexus fue dar reglas en vez de dar papelazas. ¿Cierto? Suena bien eso. Muy bien. Ah, venía un poema bonito en el examen. ¿Era el poema de la casa? Andrea, creo que era un poema acerca de una casa, ¿no? Bueno, tenemos también los textos literarios por otra parte, ¿sí? Este, profe, mi nombre se pronuncia sin la H. Pues la H no se pronuncia. ¿O qué onda? Ah, supongo que lo habré pronunciado como Najo. Pero suena más chido el ajo, ¿no? Es como, no quiero ajo, Najo, no te creas, Nao, Nao Valenzuela, está bueno pues. Este, muy bien. Ah, sí, cierto, el de los nómadas y el sedentarismo también, ese texto chido. Muy bien, entonces, textos literarios por otra parte son aquellos textos que nosotros leemos por gusto, por placer y no más porque queremos, ¿sí? Estos tienen una subclasificación en los cuales entra lo que llamamos géneros literarios, ¿no? Llamamos o hablamos por ejemplo de los cuentos, de la novela, de la poesía, del drama, que esto significa guión teatral, hablamos de la memoria, hablamos de la crónica, de la epístola, hablamos por supuesto de, bueno, fuera de los textos literarios que trae el examen de los géneros, también por supuesto entran los cómics y el manga que también es literatura al final de cuentas y por supuesto el invaluable libro vaquero. Entonces, estos entre otros textos pues son parte de los textos literarios, reitero, los que pueden venir como género algunos de estos están aquí, a lo mejor por ahí faltaría por ejemplo el mito, la leyenda, etcétera, ¿no? Pero definitivamente son libros que tú agarrarías por gusto a leer, ¿sí? Dice, había un poema sobre tensar la tristeza, sí, el de trenza la tristeza, de amor, alguien va saliendo del trabajo, pues ánimo, a chingarle a casita, está bueno, yo sé, timerino, ánimo, 50 sombras de lora, sosieguense, chihuahua. Este, si se pudiera cambiar el nombre, ¿cuál sería? Goku, Juan, el nombre del último que comió, el nombre del último que comí definitivamente, sería hamburguesa, ¿qué es el libro vaquero? Se los dejo para que lo estudien, pido hacer el papelito, ok, muy bien, entonces, ya, hablando de, de, el tipo de lectura que tienes, pues te voy a dar recomendaciones, para, en este momento van a ser, los textos, literarios, los textos no literarios, ok, este, textos no literarios, vale, ¿qué te recomiendo leer? Algunos ya se los había comentado, primeramente, le recomiendo leer, los textos que aparecen en la página de internet, de National Geographic, la verdad es que son textos muy interesantes, están chidos, tienen muy buen, este, dejen silencio el celular, porque, mucho ruido, este, a lo que les decía, eh, los textos de National Geographic, la verdad es que están interesantes, están padres, y, también cabe decir, ¿sí? que, este, muchos, o algunos de esos, ya han venido en el examen, ¿sí? ya han venido en el examen, entonces, eh, es interesante, porque, pues a lo mejor, si tenemos suerte, pues vuelve a venir en el examen, ¿no? Ojalá que sea de esta forma, no lo sabemos, pero, si tenemos suerte, eh, puede venir algo de lo que ya leímos, por eso, mi recomendación es, practica, practica, practica lo más posible, con estos textos, sí, déjenles muestro, eh, el, la página, mmm, déjenla pongo, ok, ahorita voy a ver los comentarios, comentarios, vale, a ver, aquí está, entonces, déjenme, voy para acá, a ver, National Geographic, ahí está, ok, entonces, ahí pueden ver esta página de National Geographic, chicos, espero que la estén viendo en este momento, a ver, déjenme ver el video, si se está transmitiendo, ahí está, sí la están viendo, ok, entonces, eh, aquí, por ejemplo, pues pueden tener cosas bastante interesantes, reitero, voy a ser un poquito más pequeña, por ejemplo, este, aquí hay un texto que se llama, porque hay algunas hembras de especie de colibrí, que adquieren la apariencia de los machos, ese texto, por ejemplo, hoy lo leí, eh, en otra fuente, y está muy interesante, muy, muy chido ese texto, recomendado, porque es el tipo de texto que de hecho le podría gustar al examen, ponértelo, ahí de, para hacer unas 5, 7, 8 preguntas, entonces, ese texto está muy chido, lo pueden checar, eh, acá, por ejemplo, tenemos sobre tortuguitas, incendios forestales, eh, el problema de, de estas algas, se me fue el nombre de estas algas, el problema de las algas, eh, lo que está pasando ahorita en Afganistán, entonces, tenemos muchos, eh, muchas lecturas que pueden encontrar aquí, vale, entonces, eh, voy con algunos comentarios, pero, denme nada más un minuto, chicos, me voy a desaparecer un minuto, y denme unos segunditos, vale, vale, ok chicos, disculpen, vuelvo aquí con ustedes, y bueno, esa es una, una, eh, posibilidad de, de, página que ustedes pueden tener, la de National Geographic, es una muy buena página, tiene muchos textos, hay cosas muy interesantes, incluso aquí abajito, no sé si se alcanza a percibir, no se alcanza a percibir, porque lo estoy tapando por obeso, pero miren, ahí tenemos todavía más, este, más, este, comentarios, no, bueno, más que comentarios, sería de hecho, eh, temas, más bien, el de descubrenatgeo, medio ambiente, animales, historia, ciencia, viajes, fotografía, espacio, video, y la verdad es que los temas son genuinamente interesantes, entonces, creo que cualquiera de estos, les puede parecer bastante, eh, atractivo, vale, obviamente para leer, voy con algunos comentarios, que me están diciendo por acá, pasen el enlace, el enlace está ahí abajo chicos, o simplemente pongan en Google, National Geographic y ya, realmente no, no hay mucho, ay wey, yo estoy, realmente no hay mucho que decir en cuanto a National Geographic, simplemente ponganle eso, National Geographic en la barra de Google, o si no, lo pueden notar aquí, ahí está, en la parte de, bueno, es mi, ahí en el centro, no, en el de National Geographic, LA, o LA, punto com, vale, voy con algunos comentarios, entonces, este, cuánto recomienda leer al día, cuántos artículos, eh, bueno, si nos basamos en la información, Andrea Santos, del video del, el video del lunes de esta semana, que fue de hábitos lectores, creo que comencé pidiéndoles 15 minutos al día, si es que no tienen hábitos lectores, eso sería de lo mejor entre uno o dos notas de NatGeo, dependiendo la extensión de estas, vale, que más, que más, me están comentando por acá, Mataron Ruiseñor, ese texto no lo he leído, pero me han comentado cosas muy buenas, de esa lectura, y me dan ganas de leerlo, la verdad, profe leí 25 minutos y después 15 más, perfecto Jonathan, eso es muy bueno, excelente y felicidades, perfectísimo, entonces, otro que te pudiera recomendar, es el de Discovery Channel, es básicamente lo mismo que NatGeo, al final le cuentas, pues lo que tú tienes ahí, es este, es este, el hecho, de que este tipo de páginas, tienen información, primeramente, fidedigna, si es que te interesa, digamos, la fidelidad de la información, que sea información realmente buena, estas páginas realmente son buenas, en ese sentido, además de que también, la información que te presentan, también son de buena categoría, vuelvo a la imagen del buscador, y de, pues en este caso, voy a buscar el de Discovery Channel, déjenlo, pongo por acá, para que lo alcancen a ver bien, pues ahí está, aquí le pongo en Discovery, igual entro, si se fijaron, simplemente puse Discovery Channel, este, en el buscador de Google, y ya ustedes ven, pues qué onda, no, hay de hecho, de diferentes tipos de información, obviamente, pues hay información de sus canales, hay videos, pero también hay artículos, por ejemplo, ahí se ve que dice artículo, esta es la historia de la guerra, por el ferrocarril en Estados Unidos, fíjate cómo, en la temática, cambió mucho, en el otro, que era más de naturaleza, ahora cambia a historia, que es una ciencia social, ve, bueno, es un video, no, pero hay más artículos, que tú puedes encontrar, aquí en la página, de Discovery Channel, y en cualquiera, de sus afiliados, en sus canales, no, entonces, ahí ya ustedes, pueden ir navegando, por la página, a ver qué cosas interesantes, pueden encontrar, en esta, otra página que te recomiendo, es esta de despertar sabiendo, se me hace muy chida, esta página, porque, te avienta, de todo tipo de lectura, sí, y la verdad es que, tiene textos muy interesantes, muchos de ellos, de hecho, están muy largos, lo cual puede ser un punto negativo, pero, si vas a estar practicando 15, 20 minutos al día de lectura, que es lo que te recomiendo, en el video del día lunes, entonces, está perfecto, pues, vamos a checarla, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, despertar, sabiendo, ahí está, y es una página, entramos a la página, y ahí está, ¿no? Entonces, ahí, todo lo que tienes aquí, son textos, esto no tiene videos, por ejemplo, esta nota que, digo, particularmente a mí, se me hace interesante, ¿de qué está formado el polvo? Eso que está aquí arriba, ¿de qué está formado el polvo? Antes que suena chido, este, evolución de orígenes, de la guitarra clásica, para los que son más, este, musicales, yo no, antes el tema no me interesa en absoluto, pero, para quienes sean musicales, puede interesar, y es lo chido de esta página, que tiene todos los temas, ¿sí? Energía y materia oscura, si eres más cómoda de física, el caso de Madeleine McCann, también suena, no sé que sea, pero suena chido, y más porque tiene una foto de una niña ahí, que a lo mejor le pasó algo, ¿no? Este, ¿por qué en algunos países se conduce de un lado, y en el otro del otro? Tienes un montón de artículos, y muchos son muy interesantes, aparte, mira, teoría de los multiversos, para ellos, para los que andan checando lo del multiverso, aquí tienes incluso las categorías de las lecturas, este, ahí te dice si es de arte, cine, por ejemplo, algo que a mí me interesa leer es terror, entonces entro a terror, y ya me despliega el exorcismo de Annelise Mitchell, verdugos sanguinarios, ahí está chido, Ted Bundy, haciendo en serie, relatos cortos que no te dejarán dormir, o sea, tiene mucho contenido, y está muy chida la página, entonces, y lo chido también es que, pues es gratuito, ¿no? ¿Qué más quieren chicos? Entonces ahí está, si, este, ustedes les interesa, van para allá, ¿vale? Voy también con algunos comentarios, este, que si he leído el profe de la multitud, no, no lo he leído, nunca lean Wattpad, ¿por qué no? ¿Qué tiene Wattpad? La chica del tren está muy chido, sí, de hecho, hablando de Suhey, Ramos, sí, confirmo, está chido el libro de la chica del tren, ojalá lo puedan leer, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Este, el polvo tiene en parte piel muerta, guácala ángel, ¿qué son esas cochinadas? A mí me decían materia oscura por negrito, se pasaban de lanza, pero está bien, yo te hubiera hecho lo mismo, ay Dios mío, ah, sí, tiene, y tiene app, la de despertar sabiendo, tiene una aplicación para celular, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Muy bien, entonces ya terminé con algunos comentarios, chicos, espero que les esté gustando hasta ahorita estas recomendaciones, y también les puedo recomendar cualquier tipo de periódico, ay wey, ¿por qué se ve todo negro? Bueno, se ve negro, pero no pasa nada, el chiste está, les recomiendo, este, cualquier tipo de periódico, de hecho, no solamente para la cuestión de práctica, para nuestro examen, sino en general, para tener más cultura general, estar informados de la actualidad, este, siempre y cuando no sea el de alarma, este, o el solo ofertas, se los recomiendo, ¿sí? Este, de hecho, pues los que están ahí están bien, el Universal, la Jornada del Financiero, el Economista, este, Reforma, Milenio, Excelsior, por cualquiera de los periódicos que tú puedas hacerte, está chido, este, porque pues, a esa información, al final de cuentas, es un texto que puedes leer, y te vas a, digamos, vas a saber qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿sí? Entonces, este, es una buena opción también, creo yo, a mí, este, me gusta leer periódico, para saber, pues, qué es lo que está ocurriendo en el entorno, y sigue siendo texto no literario, al final de cuentas, puede haber cosas interesantes, ¿vale? Este, ¿qué más? ¿Recomienda Hamlet? La verdad, no, no lo he leído, Hamlet, pero, es un libro que sí me gustaría leer, entonces, sí lo recomendaría, aunque no lo he leído, ¿vale? Préstame el libro de la chica del tren, profe, ¿dónde iba a ir por el profe? ¿Cómo que, que te preste el libro, y vas a venir por mí, este, Alfaro, relájate, chihuahua, el de milenio, cualquiera, Jonathan, cualquiera, cualquiera, no me importa su ideología, y tampoco me importa la ideología del periódico, realmente está chido, leer como, cosas que sean afines a tu ideología, pero también cosas que, contrapongan a tu ideología, ¿por qué? Pues simplemente porque hay que entender las dos versiones que hay de una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy afina en la jornada, yo soy más de, de, de milenio, yo soy más de, el financiero, este, pero, de vez en cuando leo notas de la jornada, para contraponer como estos puntos de vista, y entender que nuestro punto de vista no es el único, ¿vale? Este, el notiarandas, pues no sé, supongo que es bueno, no lo he leído, la verdad, no, no vivo en arandas, este, ¿qué más? ¿qué más? Ah, el deforma, nada, desde que compró Televisa, el deforma, y se volvió una, una basofia, este, cuando leo el periódico, me siento lobo de Wall Street, está bueno, pues, ¿la mano peluda recomienda leer? No sé, este, pregúntale, eh, a tu compita, el que le dijeron que la mano se le voy a llenar de pelos, no sé, si él te recomienda leer, ¡ah! Que el periódico de la mano peluda, ni lo conozco, ¿qué más? ¿qué más? Mi hermano se llama Hamlet, LOL, OK, perfecto, entonces, profe, ya leyó Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, tengo un vago recuerdo de ese libro, no sé si sea este que está aquí, sí, ya lo he leído, está muy padre, de hecho, es un libro muy chido, también, a pesar de que es relativamente reciente, este, es un libro que me encanta, y que se puede considerar prácticamente, uno de los clásicos, por lo menos de su corriente literaria, así que sí, definitivamente, sí he leído Fahrenheit 451, muy bien, entonces, continuamos con lo siguiente, que, el último, y pues, suena tonto, pero definitivamente, recomiendo leer Wikipedia, cualquier entrada, cualquier entrada, cualquier sección, que tenga Wikipedia, porque, al final de cuentas, Wikipedia, es una fuente interminable, de libros, de textos no literarios, ahí vas a encontrar información, ¿se acuerdan de lo que les dije? De, como los estilos de escritura, y qué tipo de texto, tenía uno no literario, ahí vas a encontrar texto, que quiere educarte, y que quiere informarte, es lo que más vas a encontrar ahí, ¿sí? E incluso científicos, de opinión no, generalmente, no hay textos de opinión, en Wikipedia, no hay textos, que tengan, una opinión, un punto de vista, sino más bien, que es información, entonces, definitivamente, Wikipedia, y cualquiera de las entradas, ustedes, pónganse a navegar en Wikipedia, de repente, encuentran cosas, interesantes, o raras, este, y definitivamente, se los recomiendo, ¿vale? Muy bien, entonces, este, profe, la leyenda de, Gumijo, Gumillo, Gumillo, no sé cómo se diga, pero no lo he leído, Conde de Montecristo, no lo he leído, pero definitivamente, es un muy buen libro, el Cantar de los Nibelungos, lo recomienda, que hueva, Ángel, o sea, sé que es un libro, clásico, clásiquísimo, pero por la antigüedad, del Cantar de los Nibelungos, la neta, es que me da mucha, mucha flojera, y mucha hueva, no le recomiendo, lecturas, que tengan, más de 200 años, a excepción, de una autora, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y es porque, tienen que estudiar poesía, fuera de Sor Juana, prácticamente, no recorrié, no recomiendo, 300, pónganle 300 años, no recomiendo, textos de, de más de 300 años, así de sencillo, vale, muy bien, que más veo por acá, no le gustaría escribir un libro, Alexa, ya les he comentado, que por ahí voy a sacar, eh, no sé qué tan próximamente, pero próximamente un libro, de cuentos, este, voy a publicar un libro, de cuentos, este, de mi autoría, próximamente, no sé cuándo, pero, sí, lo voy a publicar, ese ya es como, un objetivo personal, sí, muy bien, las mil y una noches, no lo he leído, la verdad, no, no sé si sea bueno, no, pero, pues, es como también de los clásicos, entonces, creo que, podría valer la pena, igual un clásico, no siempre es como bueno, reitero, por ejemplo, yo nunca le recomendaré, leer el Quijote de la Mancha, ¿por qué? Pues porque es muy complicado el texto, por el tipo de, de, de vocabulario, que si ustedes ya son como, librófilos, pues ya, pues ahora sí, ¿no? Pero, si apenas vas comenzando, no, ¿recomiendo el Príncipe de Maquiavelo? Sí, definitivamente, Eduardo, el Príncipe es un muy buen libro, y está cortito, de Julio Verne y de Edgar Allan Poe, Angie, definitivamente recomiendo muchísimo, son muy buenos escritores, y de hecho, ahorita los voy a poner, no, no recomiendo el Quijote Salma, definitivamente, este, Los Miserables es bueno, sí, de hecho, aquí lo tengo, es una versión muy, muy cortita y resumida, pero lo interesante es que esta fue una, es una versión en inglés, de Los Miserables, entonces, de repente, si son buenos en los idiomas, si quieren practicar su, este, su idioma, pues pueden practicar leyendo, en, en inglés, en el idioma que ustedes practiquen, ¿no? No sé por qué olvidé bajar de mi, de mi, este, biblioteca, tengo ahí de hecho un libro en alemán, que no he leído todavía, muy bien, narraciones de Lovecraft, cualquier cosa de Lovecraft, es recomendable, John, ¿sí? Muy bien, este, ahorita voy con más recomendaciones, chicos, vamos ahora, a hablar de recomendaciones, para leer textos literarios, ¿sí? Estos, ojo aquí, esto es necesario que me pongan mucha atención, porque de aquí también salen, eh, referencias del examen de admisión, eh, la primera y la más importante, que ya se las he dado en otros momentos, y que se las vuelvo, este, a, a comentar, es la de Ciudad Ceba, ¿sí? Ciudad Ceba, es este, como una biblioteca digital, de un escritor, llamado Luis López Nieves, pero tiene un montón de contenido, tiene muchas lecturas, tiene cuento largo, tiene cuento corto, tiene microcuento, tiene poesía, tiene, este, tiene epístolas, tiene dramas, tiene novelas, está muy, muy, muy buena esta página, este, ¿cómo ingresar a Ciudad Ceba? Esas se las, se las voy a mostrar un poquito más, a detalle, debido a que Ciudad Ceba, sí está un poquito más, en revoltosita, vamos a la página, le vamos a poner así, en el buscador, literalmente, Ciudad Ceba, ¿sí? Y entramos, ¿no? Ahí está la primera página, entramos, y ahí tenemos, este, a este autor que les comento, dejen, muevo un poquito para acá mis libros, para poder mover el, el mouse, ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos libros que tú puedes leer, que son novelas, novelas, cuentos, tú puedes cliquear donde tú quieras, ¿no? Más abajo, por ejemplo, tenemos otras secciones, otras entradas, aquí tenemos cuentos de este señor, de este autor, pero no es solamente de él, de hecho, si vamos acá arriba, por ejemplo, tenemos otros escritos, le doy ahí, y aquí tenemos, ay, güey, fuera la misma, déjenme ver si, ay, malditos anuncios, ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuentos de este señor, algunos cuentos de este señor, este, traducción de este señor, cartas bizantinas, que son epístolas, por ejemplo, las puedes leer, y aquí están, son muchas, de hecho, que no fueron escritas por ese señor, ahora, tienes artículos, que estos son como no literarios, pero aún así, por ejemplo, de, de escritores importantes, como Gabriel García Márquez, ¿no? este, y, definitivamente, si nos vamos para atrás, podemos encontrar más información, este, guiones, miniseries, todo es de este señor, ¿sí? Ahora, si vamos a calle Ceba, en calle Ceba, encontramos más información, otros artículos, cuentos clásicos favoritos, entramos por ahí, por ejemplo, y mira, aquí hay algunos cuentos clásicos favoritos, por ejemplo, este es de la metamorfosis, que es genial, este cuento, de Franz Kafka, y, pues, ahí tenemos todo el cuento completito, si no quieres buscar el libro, ahí está el cuento completito, está muy largo, definitivamente, este cuento de Franz Kafka, de la metamorfosis, ¿sí? Otros cuentos que tenemos por aquí, y, mi recomendación, porque siempre está bien complicado entrar ahí, yo le pongo aquí en el buscador, micro cuentos, ciudad Ceba, y te va a arrojar a la página de micro cuentos, o mini cuentos, ¿sí? Y ya, entras aquí, y mira, aquí hay, por, por este autor, ¿sí? Y tienes los cuentos, ¿vale? Este cuento, por ejemplo, uno de los que está aquí, este, del Panajeno, está genial ese cuento, me encanta ese cuento, el del Panajeno, este, hay otros cuentos muy, muy chidos en esta página, la verdad es que, está súper, súper, súper completa, igual aquí mismo, creo que al fondo tienes opción de entrar a más tipos de información, ah, mira, aquí está, biblioteca digital, tienes cuentos, poemas, ¿quieres buscar poemas? Entras aquí a Ciudad Ceba, buscas poemas, hay un montón de poemas por autor, quiero un poema de Dante Alighieri, va, entro a Dante Alighieri, y ahí están tres poemas, bueno, de hecho son los de la Divina Comedia, ¿no? Pero si hablamos de poetas, que, como recomendación, si van a empezar a leer poesía, que sea latinoamericana, ¿sí? Por ejemplo, Andrés Bello, de Venezuela, latinoamericano, entramos a ver las obras de Andrés Bello, y ya, por ejemplo, voy al de las ovejas, ¿no? Ya entra el de las ovejas, y ya pues ahí puedo practicar lo que tiene que ver con poesía. Y así chicos, es como podemos encontrar muy buena información literaria en esta página, es de las mejores páginas que ustedes pueden encontrar para textos literarios, ¿sí? Este, por acá recomiendan Momo, lo he escuchado mucho, no lo he leído, pero la verdad es que he escuchado muy buenas cosas de Momo, ¿sí? En Ciudad Seba, dice Diana A, puedes poner que te envíen a tu correo una lectura por día, oye, sí es cierto, se me ha olvidado poner mi correo, ya lo había visto, pero eso es correcto, lo que dice Diana A, esta página es una chulada, la verdad, ¿eh? Este, ¿qué más están comentando? Ok, entonces, si hasta aquí vamos bien, vamos a continuar chicos, otra recomendación que les puedo hacer, le dejen aquí toda esta página, es la de Biblioteca Digital Mundial, es muy similar a la otra, no en formato, pero es lo mismo, o sea, es mucha información, muchos textos que tú puedes encontrar en internet, entonces lo voy a poner acá, en Biblioteca, Digital Mundial, ahí está, la primera que me aparece, y aquí tengo un montón de textos, estos por ejemplo, no solamente hay literarios, sino también hay textos no literarios, por ejemplo, aquí tienes una atlas de historia física y política de Chile, interesante, tienes bastantes artículos, pero también hay textos literarios, si por ejemplo, aquí le pones, no sé, cuentos en el buscador, te arroja información, aquí por ejemplo, hay cuentos de Hans Andersen, que son como de los más conocidos, entonces ya entras, y ya te aparece por ahí, más información, no, entonces, la verdad es que, esta está chida, pero yo sigo prefiriendo, por mucho, el de Ciudad Ceba, y otro que les puedo recomendar, también, déjenla, pongo aquí en pantalla, es esta, de la biblioteca virtual, Miguel Ángel de, Miguel de Cervantes, perdón, y, en específico, el apartado de biblioteca americana, si, entonces, que les recomiendo hacer aquí, literalmente, biblioteca virtual, Miguel de Cervantes, la ponemos, déjenme quito esto, biblioteca, digital, Miguel de Cervantes, entramos, ahí está la página, es la primera, y aquí, hay una sección, no sé si, este, ahí, donde estaba esa sección, ya la pedí, yo lo había visto, le podemos poner, lo de biblioteca americana, creo que es aquí en literatura, así, en literatura, y aquí está la biblioteca americana, si, la americana, es la que yo recomiendo, porque la gran mayoría, de los textos, que el examen ha traído, han sido de autoridades latinoamericanas, entonces, es mejor leer, por naciones latinoamericanas, y acá, por ejemplo, te despliega país, quieres leer un autor chileno, pues entras a, entras a Chile, suena raro, entras al país de Chile, que está aquí mencionado, y aquí viene presentación, catálogo, bla, 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 le voy, por ejemplo, en biblioteca de autores, y ya me está diciendo, qué autores tienen sus propias bibliotecas, no, por ejemplo, quiero entrar a la de Vicente Huidobro, ahí está la biblioteca de Vicente Huidobro, y ahí hay bastantes enlaces, para textos, aquí hay más texto, tienes mucho, mucho, mucho para practicar, y reitero, lo mejor de esto, es que siguen siendo, autores latinoamericanos, que es muy bueno, para ustedes, y para practicar, para su examen de admisión, ¿vale? Muy bien, este, ¿leer la deep web sirve? No, muy bien, y, este, por otra parte, quisiera comentarle, chicos, y darles ahora, ya como recomendaciones muy específicas, de algunos libros, que la verdad, están muy chidos, ¿sí? Estas son recomendaciones de libros imperdibles, que esta, este listado que les voy a dar, está hecho entre un servidor, y una amiga mía, que también lee muchísimo, este, a mi amiga Alicia Carrillo, si es que, estás viendo el video, no lo creo, pero si lo andas viendo, saludos a Alicia Carrillo, que me recomendó estos libros, bueno, algunos de estos libros, otros yo los estoy poniendo aquí, es una compilación de libros muy buenos, sobre todo, para su nivel educativo, que no son libros ni tan fáciles, pero tampoco tan difíciles, ¿sí? No es un libro súper complejo, pero tampoco es lo más sencillo del mundo, entonces, chicos, libros imperdibles prácticamente, tenemos este, por ejemplo, El Arte de la Guerra, es un libro que te enseña, obviamente, a hacer guerra, ¿no? Pero no solamente la guerra, como literalmente, sino que, te da herramientas, digámoslo de esta forma, para que tú puedas, mejorar en tu vida cotidiana, y tu relación con las demás personas, entonces, este, este libro, del Arte de la Guerra, recomendado, muy buen libro, está súper chiquito, y la verdad es que es una lectura muy liviana, entonces, no vas a encontrar ningún problema, leyendo este, este texto sobre el Arte de la Guerra, ¿me hidrato? ¡Ay, canijo! ¡Qué sed, chicos! Ahí está, para los que no vieron el orafón, cuando comenzamos, ahí está el orafón, dejen, vacío agua en mi orafón, ahí está, listo, muy bien, entonces, ahí tenemos, El Arte de la Guerra, excelente libro, Viaje al Centro de la Tierra, es otro libro, fantástico, déjenles platico, este, fue el primer libro, que yo leí completo, de hecho, no sé dónde está ese libro, yo leí ese libro completo, por primera vez, tendría, probablemente, ocho años, era un libro, que tenía ilustraciones, tenía unos dibujos, muy muy chidos, pero en retrospectiva, la historia, y la redacción que tenía, era muy buena, y cualquier cosa de Julio Verne, cualquier texto de Julio Verne, es muy muy bueno, así que, recomendado Julio Verne, pero sobre todo, recomendado, Viaje al Centro de la Tierra, es una aventura genial, este, para cualquier edad, le puede gustar a un niño, a un adolescente, a un adulto, es un libro fenomenal, muy muy recomendado, si alguien ya ha leído, algunos de estos libros, chicos, pónganme en los comentarios, qué opinan de ese libro, vale, dice John Ram, el arte de la guerra, me ayudará a vencer a la U de Genmi, contienda por entrar a la universidad, está bueno, eso es bueno, ves, qué más, qué opina el señor de las moscas, relájate, relájate, ahí voy, me da mil años de vida y salud, eso es bueno, este, yo tengo el libro, de Viaje al Centro de la Tierra, en PDF, muy bien chicos, está muy chido ese libro, otro libro, muy 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 interesante, un poco más pesado, la verdad, pero es uno, es un clásico, de la literatura rusa, es el de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, muy buen libro, este, la verdad es que, se mete mucho, en cuestiones más como, psicológicas, de una persona, de un personaje, cuando este justamente, comete un crimen, y cuáles son las posibles, consecuencias que alguien puede tener, entonces, es un libro, un poco más pesado, que los otros dos, que ya te comenté, pero como puedes ver, incluso en la imagen dice, es un clásico, de la literatura, recomendado también, chicos, porque tienen temáticas, bastante interesantes, que tienen que ver también, con la ética, y con la moral, entonces, muy buen libro, es narrativo, es una historia, no es una explicación, vale, profe, ¿ha leído a Zafón? no, no he leído a Zafón, no sé qué tipo de literatura, sea Zafón, vale, muy bien, este, prácticamente, todo lo que voy a decir, Jonathan, está en PDF, ¿por qué? porque son libros clásicos, y esos están, en todas partes, ¿sí? ahora bien, otro recomendadísimo, Rayuela, primer libro, latinoamericano, que está en esta, en esta parte, Rayuela, como comento, es un clásico, de la literatura, latinoamericana, escrito por Julio Cortázar, es un libro, muy muy interesante, porque se puede leer, de diversas formas, ¿sí? este, no es un libro, convencional, en absoluto, la historia, dos, tres, pero, lo que tiene de interesante, Rayuela, es cómo juega con el lector, cómo el autor, a pesar de ser un ente, que se encuentra tan lejos de uno, tanto en un lugar, como en tiempo, juega, y se permite jugar, justamente, con el autor, con el lector, ¿sí? este, y bajo a la misma estrella, pues la verdad, es que es un libro bonito, que te puede hacer llorar, pero no lo recomendaría, como un libro imperdible, como acá, lo súper genial, este, porque creo que es de un público, muy específico, hay muchas personas como yo, que lamentablemente, no disfrutamos de ese tipo de literatura, este, digo, no es por sonar mamador, sino simplemente, no me agrada, el libro está bonito, y lo que quieras, pero no se me hizo como, para decirte, es un libro imperdible, es un clásico, ¿sí? este, por otra parte, también le recomiendo mucho, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, este, es un libro, también, no está tan pesado, es interesante, y tiene muchísimo que darnos, leer un libro, de características, que es clásico, de la literatura, este, latinoamericana, que de hecho, es el libro, que en más ocasiones, que en más idiomas, perdón, se ha, este, editado, hablando de libros de habla hispana, ¿no? de libros en español, entonces, este libro, fantástico, chicos, libro de Pedro Páramo, de hecho, próximamente, Netflix va a sacar la película, de Pedro Páramo, sería una buena idea, leer el libro, antes de ver la película, me estaban preguntando, sobre el señor de las moscas, bueno, pues aquí lo tienen, justamente, es un libro imperdible, debido a, digamos, el, el contexto, que te presenta, ¿no? este libro, del señor de las moscas, alguien me decía, que no le, no le había gustado, pero, realmente, yo les podría decir, que es un libro, bastante interesante, es acerca, de, un grupo, de niños, que quedan náufragos, en una isla desierta, y ellos desarrollan, como su propia civilización, su propia, eh, sociedad, ¿no? no, no voy a comentar más, para no espoilear, pero la verdad, es que el concepto, y la premisa, que trae el libro, es bastante interesante, y la forma, en la que desarrolla, a algunos, les puede parecer lenta, pero la verdad, es que la historia, per se, es bastante, bastante buena, ¿ha leído Elysium? no, este, ¿qué más? profe Conchas nos recomendó, el libro del poder, ¿ok? ya leí ese yo, ¿a cuál te referías, Denise? ¿qué más? libros de, youtubers, como, la guía de Liguel, ah, que hueva, Ángel, no, no, no salgan con sus cosas, es más, papelito, por esos comentarios, Ángel, papelito, sí, dice Denise, está súper bonito, Pedro Páramo, ¿ok? eh, no me dio su opinión, es que, me estaba guardando, para que lo vieras aquí, Meli, espero que ya lo hayas, este, escuchado, te reitero, a mí me gustó el libro, no es el mejor libro que he leído, pero definitivamente, sí me gustó, sí, lo acabo de leer antes de salir la prepa, muy bien, perfecto, ¿qué más? este, ya me respondió, ya soy feliz, perfecto, lo voy a estepar, yo no lo he ido, y tengo muchas, muchas ganas de leerlo, eh, este, Francisco, ¿ha leído algún libro de Hannibal? no, John, y de hecho, tengo la duda, Hannibal, fue primero libro o película, este, Luna de Plutón de Dross, nah, no, no hagan eso, chicos, no he leído los hornos de Hitler, Angela, me lo han recomendado muchísimo, este, y nunca lo he leído, la verdad es que me da como, me gusta leer cosas que tienen que ver con lo del, con lo del exterminio nazi, si, muy bien, otro libro recomendadísimo, chicos, una cosa maravillosa, una cosa chula, una cosa bien hecha, es el de El Psicoanalista, libro de El Psicoanalista, recomendadísimo, chicos, este autor es de mis autores favoritos, en la vida, en la maldita vida, John Katzenbach, es un autor fantástico, maravilloso, y este libro, es el que lo ha mandado, al estrellato, en particular, no es el libro, que más me gusta, de John Katzenbach, pero a la mayoría sí, entonces, yo le recomiendo leer El Psicoanalista, de John Katzenbach, como les he dicho, prácticamente, todos están en PDF, en internet, los pueden por ahí, encontrar, diario de Ana Frank, no lo he leído, canasta de cuentos mexicanos, Karina, el de canasta de cuentos mexicanos, es un libro muy curioso, ese libro, me lo regaló mi hermano, ay, desbloqueé, acabo de desbloquear un recuerdo, voy, dejen, organizo mis ideas, canasta de cuentos mexicanos, fue el primer libro literario, que me regalaron, y me lo regaló mi hermano mayor, el profesor Javier Lora, que es este, profesor de la Universidad de Guadalajara, y de la CEP, de nivel secunda, y él me regaló canastas de cuentos mexicanos, les dije que, el libro de, este, Viaje al Centro de la Tierra, fue el primer libro, que yo había leído, no es cierto, acabo de recordar, que eso es completamente falso, de hecho, ya había leído 15 libros antes, déjenles digo que, déjenles cuento que libros ya había leído, porque, les digo, se vino ese, recuerdo a la memoria, no, no, que hermosura, antes de eso, de, de, Viaje al Centro de la Tierra, bueno, quizás ese fue mi primer, mi primer libro literario, pero antes de eso, los primeros libros, que en sí, en sí, sí leí, déjen, se los, se los muestro, son, estos, la enciclopedia de Carlitos, no sé si alguien, llegó a conocerla, ya tiene muchísimo tiempo, estamos hablando, de que yo tenía, yo estaba en primaria, habrán sido de, por ahí de, hace unos, qué serán, 15 años atrás, 16 años atrás, y eran 15 tomos, de la enciclopedia de Carlitos, estaban muy chidos, tenía muchas ilustraciones, tenía muy buena información, este, por ejemplo, el volumen 1, no sé si lo alcanzan a ver, dice, nuestro cuerpo maravilloso, estaba genial, no sé dónde están esas enciclopedias, deben de ser guardadas en casa de mi hermano, eran, ahí están 15 tomos, miren, tu maravilloso cuerpo, los animales a través de las épocas, no sé si lo alcanzan a ver, dejen, ah, sí, se lo alcanzan a ver, este, el 3 es, cruzando el espacio, criaturas de la tierra y del mar, coches, trenes, y otros vehículos, cómo funcionan las máquinas, guía del planeta tierra, la ciencia puede ser divertida, nuestro increíble universo, barcos y demás cosas que flotan, aviones y demás cosas que vuelan, electricidad y magnetismo, gente y lugares, vestidos de pieza a cabeza, y la magia de México, chicos, esta enciclopedia era chingoncísima, y tenía ilustraciones muy, muy bonitas, mira, no, una cosa preciosa esta lectura, estas, estas enciclopedias, este, de Carlitos, eso fue lo primero que leí, perdón, me emocioné mucho, este, fue como un recuerdo, este, desbloqueado, muy, muy chido, pero bueno, perdón, volvemos a la clase, ¿qué me están diciendo por acá? a ver, checa en algunos comentarios, los hornos de Hitler, si suena muy interesante, y si, lo quiero, lo quiero leer, si, este, vivió engañado hasta ahora, ¿por qué, Meli? el silencio de los corderos, recomendado, precuela el dragón rojo, no lo he leído, secuela Hannibal, ok, va, muy bien, ¿qué más? las sombras de John Katzenbach, no lo he leído, pero cualquier cosa de John Katzenbach es bueno, entonces nada, da igual, leanlo, lean a John Katzenbach, este, ¿qué más me están comentando? profe, me acaba de desbloquear, ¿qué dicen? el recuerdo de la infancia con eso, ¿verdad que sí? papelito de la felicidad por eso, sí, también me da mucha felicidad, este, desbloquear ese recuerdo con la enciclopedia de Carlitos, mi primer libro que leí fue El Principito, fíjate que yo se lo vine leyendo hasta la prepa, creo, pero está muy chido El Principito, este, libros de colorear del tianguis, ¿verdad? libro de un vato que estaba en coma en un hospital, pero no recuerdo el nombre, no, pues ni yo, ¿qué más? mi hermano tenía esas enciclopedias, eran lo mejor de la vida, ¿eh? El Fantasma de Canterville, la única referencia que yo tengo fue el libro de sexto de primaria, de hecho, de los libros gratuitos de primaria, El Fantasma de Canterville era el último, el último texto que tenía español en primaria, y la verdad es que está chida la lectura, pero venía muy extensa, sé que esa era una versión reducida, hay un texto más extenso, pero pues yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, de la lectura del Fantasma de Canterville, ¿qué más? ¿qué más? El psicoanalista es muy bueno, pero el final es poco decepcionante, creo que eso es ya una cuestión más, este, subjetiva, a mí me gustó el final, la verdad, a veces los libros generan mucho hype, y quieres que acaben tan bien como tú esperas, y pues no siempre se puede, pues, pero definitivamente es muy buen libro, ¿sí? Harry Potter, ahorita hablo de Harry Potter, Bajo el cielo escarlata, no lo he leído, Cinco pies de ti tampoco lo he leído, este, muy bien, otro libro recomendadísimo, chicos, George Orwell, y el libro de 1984, este libro de 1984, y el de Fahrenheit 451, yo los vendo juntitos, o sea, no literalmente los vendo, sino me refiero, a que son dos libros que se tienen que leer prácticamente en conjunto, uno y después el otro, son muy similares, son de la misma época, y la verdad es que son libros que de repente sí te dan miedito, sobre todo este de 1984, este, pensar que este libro fue escrito hace muchos años, y que refleja una realidad actual, sí de repente da miedito, está muy, muy, muy bueno, este libro de 1984, este, ¿qué me comentan por acá? Harry Potter, ahorita hablaré de Harry Potter, pero pues, ¿qué puedo decir de Harry Potter? Justamente lo comenta Armando, que Harry Potter introdujo algunos ya a la literatura, ¿no? Entonces, genial, ¿sí? Librazo, dice Arturo WL, concuerda, es un librazo, el de 1984, ¿sí? Ah, y el del mundo feliz, el otro que lo olvidé, el mundo feliz, el de Fahrenheit 451, y el de 1984, los tres son súper recomendados, recomiendo el de los cuatro acuerdos, Fabrizio, la neta es que yo no soy mucho de ese tipo de lectura, de superación personal, entonces, lo he escuchado, lo, lo, lo he tenido en mis manos, pero la verdad es que nunca lo he leído, si te gusta ese tipo de lecturas, definitivamente va a gustar, ¿vale? Es de terror, no podría definirlo de terror, Ángel, es como de una, es una como sociedad distópica, entonces, es como fantasía, pero si te da miedito, aunque no precisamente está hecho para, para que sea de, de miedo, la guerra de los mundos, claro, muy buen libro, excelente libro, de hecho, este, ¿qué más? el esclavo no lo he leído, ¿recomiendo algún libro de superación o psicológico? ahorita voy a dar, este, autores de superación, ¿vale? este, bueno, siguiente, chicos, estos libros, si no los leen, papelito, para quien no los lea, al menos uno de ellos, es una chulada de libros, los cuatro, así hermosísimos, Dan Brown es uno de los mejores autores, de misterio, que existe en este planeta actualmente, si, actualmente, no de miedo, no, porque los libros no son de miedo, si hablamos de miedo, pues está Stephen King, ¿no? que, que todavía está vivo, ¿no? pero Dan Brown, acerca de libros de, de misterio, hijo de su madre, hermosísimo, escribe también este señor, te engancha tanto en, en sus textos, en su literatura, estoy seguro que muchos ubican, el código da Vinci, por la película, si, pero la verdad es que el libro está mucho mejor, si, y chicos, neta, 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 recomendadísimo, cualquiera de estos libros, es una cosa, chingoncísima, como dice, este, Alejandro Alfaro, están chingones esos libros, que leíamos, ah, bueno, habla de los de antes, pero si, están chidos, que huevo el código da Vinci, donde está, papelito para Matt Sloan, hijo de su madre, como, te atreves a decir eso, che, chihuahua, miren, déjenme, les muestro, yo aquí tengo el libro, del símbolo perdido, ah, este libro, es una joya, y este nunca salió en cine, que, se relaciona con, la misma historia, de este, de esta persona, que es este, Robert Langdon, que es el, el wey que interpreta a Tom Hanks, en el código da Vinci, en ángeles y demonios, y en inferno, de hecho eran cuatro tomos, estos cuatro que están ahí, este, con el mismo personaje de Robert Langdon, pero este no ha salido, creo que estaba grabando, pero no ha salido, no sé qué onda, recomendadísimo cualquiera de esos cuatro, si, definitivamente, me falta leer el símbolo perdido, Shaira, la verdad es que está genial, está genial, ángeles y demonios, es mi favorito, origen de Dan Brown, no he leído el de origen, fíjate, cuando, cuando va a dar papelazos, ya di ahorita, alteró al profe, si, oye, se pasan de lanza, ok, si puedes notar, el libro de, del símbolo perdido, que tengo aquí en mis manos, no está nada chiquito, está bastante grueso, si, este comentario, es para Ángel Gabriel, que me pregunta, todos los libros, son de lectura ligera, depende a qué te refieres, poco de lectura ligera, no están cortitos, sin embargo, la lectura, y por la forma, en la que está escrita, en muchos de los casos, digo, no a todos, ya vimos que no a todos les gustan, pero en muchos de los casos, se enganchan mucho, y la lectura, viene realmente, digamos que en un formato sencillo, porque tú puedes entenderla fácilmente, entonces, entonces, yo diría que si es lectura ligera, porque realmente, no requieres mucho, conocimiento, o habilidades literarias, para entenderlo, si, pero la verdad, es que yo recomiendo, yo lo que hice, por ejemplo, en este libro, de hecho, por aquí lo andaba viendo, fue subrayar cosas, que me parecieran interesantes, de hecho, iba como, como ya tenía yo, la idea, de que estos libros, te confunden mucho, porque siempre sale una cosa, y la otra, yo iba haciendo como, un listado de cosas que pasaban, y eso me ayudó a entenderlo, muy fácilmente, es difícil, por justamente, la gran cantidad, de giros de tuerca, que tiene, y de eventos, que ocurren, pero la verdad, es que el libro, está genial, recomendadísimo, 100 de 100, me refiero a la forma, en la que está escrita, si, es entendible, si, definitivamente, para alguien que no tiene mucho léxico, está muy entendible, Ángel, lo único malo, entre comillas, que a mí me parece bueno, es que, ay, perdón, este, lo único malo, es que, tiene muchísimos eventos, eso puede confundir mucho, reitero, yo hice un listado de eventos, para ir siguiendo como, la lógica del texto, pero si, recomendadísimos cualquiera, de esos cuatro libros, y bueno, ya estamos cerca, de terminar este video chicos, les quiero nada más, recomendar, ahora autores, este, les quería recomendar, por ejemplo, los mejores cinco libros, de miedo, pero hay muchos, mejor, les voy a recomendar, autores, si, los mejores autores, para que ustedes busquen sus, sus lecturas, sus obras, que ustedes les puedan interesar, comencemos con miedo, que a mí, me encanta leer textos de miedo, y aquí tienes, los cinco mejores autores de miedo, definitivamente, no están ordenados, como en top, del cinco al uno, simplemente son cinco, y ahí te los puse, vale, para que no crean, que el más chido, es Stephen King, y la peor es, Mary Shelley, están revueltos, ¿sí? Entonces, estos cinco autores, están geniales, sobre todo, los primeros tres, Stephen King, genial, autor, genial, sus libros, son maravillosos, el libro, que más me gusta, de Stephen King, es el de Misery, Misery, recuerdo, que ese libro, me dio, mucho miedo, cuando lo leí, pero miedo, miedo, no, no, no fregaderas, como en las películas, que sale un screamer, y te asusta, no, miedo de verdad, de saber, que algo malo, iba a pasarle, al pobre compita, al protagonista, de Misery, y, no he tenido, la suerte de leer, pero una historia, que está también genial, y que marcó la pauta, para muchas películas, de miedo, es el libro de Carrie, Carrie, también es una, es un clásico, de este compita, de Stephen King, es, excelente autor, de miedo, si, ahora, Edgar Allan Poe, un poquito más, este, más viejito, pero también, excelente, sus cuentos, este, hay como se llaman, historias extraordinarias, es una serie de cuentos, muy, muy buenos, Edgar Allan Poe, muy recomendado, recomiendo ampliamente, el cuervo, y el corazón, delator, el cuervo, y, el corazón, delator, si, y, por supuesto, ahí si, Misterias, Misterias Hermosas, dicen Matlón, definitivamente, el, el que a mí, particularmente, más me gusta, de ellos, de estos cinco, es, H.P. Lovecraft, genial autor, este autor, no solamente, hizo historias de miedo, sino que, creó toda una mitología, alrededor, no, o sea, no, no es solamente, crearte una historia, como lo puede ser, Misery, como puede ser, como puede ser, Cementerio de Mascotas, en el caso, Stephen King, sino que, sus libros, los que hizo Lovecraft, o sus obras, iban correlacionadas, todas alrededor, de una mitología, si, la cual, viene, descrita, en el Necronomicon, que es un libro, en el cual, pues te describen, las criaturas, que están en este, de H.P. Lovecraft, no, pero, probablemente, uno de los libros, más conocidos, de Lovecraft, es el de la llamada, de Cthulhu, no recuerdo, cómo describe Cthulhu, Cthulhu, realmente, no, no, nadie sabe, cómo se pronuncia, esta cosa, yo, yo en prepa, la, la denominaba, Cthulhu, Cthulhu, porque en un libro, te explica, qué significa eso, que es como el sonido, que emite el animal, que es como, pero bueno, este, muchos lo llaman, Cthulhu, otros, Cthulhu, Cthulhu, otra forma, que escuché, bueno, tiene varias formas, de decirse, el punto está, en que, HP Lovecraft, es lo mejor, que te puede pasar, en la vida, si te gustan, los libros de miedo, si te gusta miedo, por favor, no puedes perderte, HP Lovecraft, definitivamente, y acá ya me están, justamente, este, secundando, este, el llamado de Cthulhu, es una hermosura, definitivamente, es este, un, eh, libro, genial, genial, vale, muy bien chicos, espero que hasta aquí, veamos bien, por favor, pónganme ahí un 1, en los mensajes, quiero, quiero ver ese 1, por favor, si es que, hasta aquí, le está gustando el video, si las referencias, que estoy dando, les gustan, interesantes, les parecen interesantes, vale, este, veo algunos otros comentarios, no he leído, la torre oscura, Edgar, el apodo recomendado, diseño tangonzaga, muy bien, el final de los crímenes, de la calle morgue, me hizo quedar, todo payaso, no he leído ese libro, este, no lo he leído, este, narraciones de horror, de Lovecraft, ¿sabes cuál fue el primer libro, que yo leí de Lovecraft? En las montañas de la locura, hijo de su madre, qué libro tan bueno, qué libro tan bueno, En las montañas de la locura, de Lovecraft, ese, aunque está relacionado con la mitología, no se mete tanto en ella, pero está muy bueno ese libro, la verdad, este, los libros de Lovecraft, están conectados uno con el otro, sí, eso es correcto, me acabo de comprar, narraciones de horror de Lovecraft, genial, genial, Necronomicon, como comentan, ¿qué más están comentando? Cthulhu, Cthulhu era el otro que he escuchado, como comenta Kevin, este, Rodríguez, Cthulhu, ala madre, eso suena muy feo, Chululu, pues suena como a municipio de Puebla, sí, de hecho, lo que comenta John Ramen es correcto, no hay pronunciación real, le dicen, Claclú, Cecilio, Juanito, pero yo le digo Cthulhu, y bueno, hay muchos unos de que le está gustando el video, eso me da mucho gusto, chicos, hay un orden, para libros de Lovecraft, para luego investigarlo, Ángel, ¿fue pregunta o fue afirmación? nomás para saber, este, que me compré en Shin Amadara de Lovecraft, sí, definitivamente, esta plática con un café, está de una conchita, sí, hermosísimo, y bueno, ya para hablar de los últimos, Bram Stoker, sobre todo, su obra magna, que es el de Drácula, Drácula es un libro muy recomendado, chicos, de hecho, yo lo leí en preparatoria, si mal no me equivoco, miren, aquí lo tengo, Bram Stoker, el libro de Drácula, mucho mejor que la idea que tenemos de Drácula, realmente es un libro mucho más complejo de lo que esperaba, yo esperaba algo muy equis, y la verdad es que está muy bueno este libro, y Mary Shelley es la autora de Frankenstein, también, mucho mejor la versión del libro, que lo que sabemos al momento de Frankenstein, entonces, excelente libro este, de Mary Shelley, ¿vale chicos? el de Frankenstein, yo no entendí Pedro Páramo, definitivamente algunos libros no están tan sencillos, Pedro Páramo, reitero, es este clásico de la literatura latinoamericana, no es sencillo, pero sí lo recomiendo, sobre todo cuando ya estén como más avanzados en esto de la literatura, haga más de recomendaciones, claro que sí Fabricio, Montaña de la Locura, me lo quería comprar, pero no me alcancé, me compré relatos de cortos de Lovecraft, Ángel, si tienes oportunidad, en otro momento, cómprate de las montañas de la locura, neta, 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 ese fue el libro, que me hizo enamorarme de la literatura de HP Lovecraft, este, léase La Nación de Bestias, de Mariana Paloba, escritora mexicana, no lo conozco, pero suena buena esa recomendación, era pregunta, ah, ok, no Ángel, que yo sepa, no existe un orden como cronológico, o de entendimiento, pero definitivamente en internet puede haber recomendaciones, sobre cómo leerlos, en cierto orden, ¿vale? no es un orden oficial lo que vas a encontrar, pero definitivamente sí lo puedes encontrar, ¿recomienda García Márquez? ahorita voy a comentar acerca de García Márquez, este, ¿la mayoría de los libros no son muy amplios? no, este, ¿habito? qué pedo, no, no, he visto a Transilvania, este, hay una película enfocada en Mary Shelley, eso no lo sabía, fíjate, eso no lo sabía, muy bien, Pedro Páramo, no se ordenó por eso, y es por eso que es complicado leer Pedro Páramo, ¿sí? muy bien chicos, continuamos ahora con los mejores autores de misterio, otro montón de autores fenomenales, Dan Brown, como ya les comenté, autor del símbolo perdido, de, el código da Vinci, ángeles y demonios, Inferno, la fortaleza digital, y entre muchos otros libros que son muy muy buenos, Dan Brown, recomendadísimo, John Katzenbach, también, es un escritor fenomenal, ya se los he dicho, es uno, si no es que el que más me gusta a mí, recomendado, el, el, el psicoanalista, que es su obra magna, pero hay muchos otros libros muy buenos, yo tengo aquí, por ejemplo, el del profesor, que este de hecho es el libro que más me gustó, de John Katzenbach, es una historia genial, este, estoy viendo la, la sinopsis que trae atrás del libro, la leí hace, unos siete años, no lo recuerdo al cien por ciento, pero sé que está genial, era algo así como que habían secuestrado a una niña, este, y el único que podía rescatarla, era un profesor que tenía problemas de memoria, dice, Adrian Thomas es un profesor universitario retirado, que acaban de diagnosticarle, demencia degenerativa, lo cual le puede perder, le hará perder la memoria y todas sus facultades mentales, llevándolo pronto a la muerte, completamente solo, desconsolado, cree que su única opción es quitarse la vida, un día es testigo del secuestro de Jennifer Riggins, un adolescente que ha intentado escapar de casa varias veces, por lo que en un principio su familia y la policía, no sospechan de su desaparición, no sospechan que su desaparición se debe a un acto criminal, para darle sentido al final de su vida, el profesor decide encontrarla a toda costa, por lo que inicia una investigación en contra del tiempo, sabe que cada minuto que pasa, la joven corre peligro, así se sumerge en un oscuro mundo de la pornografía ilegal por internet, y se enfrenta a un mundo perverso, que pone en juego sus certezas y sus conocimientos, es un libro fantástico chicos, recomendado 100 de 10, 100 de 10, está genial este video, me encanta de John Katzenbach, que se mete muchísimo en el aspecto psicológico de los personajes, entonces es un libro que definitivamente tienes que leer, muy bueno, Agatha Christie, no es una autora quizá muy conocida, pero hablando de temas de misterio, es una de las mejores en su rubro, libros excelentes, con una redacción fantástica, y con misterios de verdad, y genuinamente, muy buenos, de algunos comentarios que veo por acá, me parece, ¿qué dice por acá? ok, están cotorreando pues, profe, sinopsis del psicoanalista, nada, mejor le den ustedes chicos, es que se me va a tardar mucho tiempo, todavía falta un buen para finalizar, Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, también es uno de los mejores autores de misterio, y Stig Larsson, es otro no tan conocido, pero en el campo de misterio, es muy muy bueno, ¿sí? Ahora, autores de fantasía, este, aquí entran muchos de los que les gustan a ustedes, por ejemplo, este, Tolkien, es uno de los más conocidos, es un autor también, ya es cuestión de gustos, la verdad, pero bueno, es el autor de la saga de El Señor de los Anillos, entonces, a quien le guste la película, definitivamente tiene que ver, tiene que leer el libro, y si no te gustan las películas, pues lee el libro, digo, no pierdes nada, al final te gustan, puede ser que te guste más, este, las, la historia, por escrito, que, este, digamos, la película, ¿no? Luego tenemos también a, George R.R. Martin, que este es el autor de los libros de los Juegos de Tronos, ¿sí? es el autor de los Juegos de Tronos, también, son fenomenales estos, bueno, digo, ya saben ustedes, la, la clase de, de serie que fue Juego de Tronos, probablemente la segunda mejor serie de todos los tiempos, después, por supuesto, de mi amado Breaking Bad, y solamente, le ganó Breaking Bad, porque el final de, de Juego de Tronos fue una basofia, y Breaking Bad, al final, es hermosísimo, ¿no? Pero, tienes a George Martin, que tienes como los libros de, este, eh, estos de Juegos de Tronos, ¿sí? Algunos comentarios que me están poniendo por acá, Asinata en el Orient Express, eh, y el misterioso caso de Stiles, me parece que son de Agatha Christie, ¿verdad? Estoy seguro que el de Asinata en el Orient Express es de Agatha Christie, pero el otro, el de Stiles, no estoy seguro. Este, es uno de los mejores videos del canal, gracias Ángel, te agradezco mucho ese comentario. Este, qué buen top, gracias. Me identifico con esa serie, muy bien. Neil Gaiman, sí, definitivamente. A Neil Gaiman, yo lo ubico por otra, otra serie de libros, que no he leído y voy a leer, voy a leerlo, sí, definitivamente. Eh, Neil Gaiman, yo lo conozco, déjenme nada más corroborarlo, es, creo que el de American Gods. Neil Gaiman, Neil Gaiman, ajá, y, a ver, sí, definitivamente, es el autor de American Gods, eh, a lo mejor algunos vieron esta serie en Amazon Prime, es una serie muy buena, eh, y esta se deriva de los libros escritos por Neil Gaiman, pero, este, tiene otros libros muy, muy interesantes, por ejemplo, Coraline, que seguramente muchos la vieron esta película, pues, ¿qué creen? Es de Neil Gaiman, el libro que se hizo. Este, tiene cosas bastante, bastante buenas, este, este autor, y la verdad es que es una recomendación muy buena. Sandman, como ya lo comentaban, también es de, es de su autoría, y, eh, me lo estaban comentando por, eh, por acá, bueno, más bien, yo me brinqué a J.K. Rowling, que definitivamente, este, es de los que más conocen, porque es la autora de, este, eh, los libros de Harry Potter, toda la saga de Harry Potter, y los de animales fantásticos, y donde encontrarlos, fue escrita por J.K. Rowling, definitivamente, eh, una excelente autora, si es que te gustan estas historias, este, de J.K. Rowling, y de Harry Potter, ¿no? y tenemos a S.C. Lewis, que este es el autor de otra de las, eh, fue una saga muy, que tuvo muy, mucho, muy buena recepción, sobre todo cuando se hizo la película, que es la saga de, este, ay, se me fue el nombre, son estos güeyes de León la Bruja y el Ropero, se me fue el nombre ahorita, en este momento, ah, eh, Narnia, las crónicas de Narnia, eh, S.C. Lewis, es el autor de las crónicas de Narnia, también, una muy buena lectura, podríamos meter por aquí también otras, como los, eh, el autor de los juegos del hambre, pero la verdad es que me gustó más la saga, de, este, los, este, las crónicas de Narnia, además de que era muy extensa esa saga, en, en película nunca terminó de salir completa, porque, pues, no tuvo muy buena recepción al final de cuentas, pero, lo de las crónicas de Narnia, era muy, era una saga muy grande, y lamentablemente no llegaron todos, este, a, a ver luz en película, este, hmm, lo malo es que, es que unos son demasiado caros, sí, eso sí, Jonathan, la verdad es que sí, pero, ahí, ya les he recomendado, sobre todo aquí en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, ustedes tienen lugares que venden libros, así, eh, usados, pero, chicas, tan baratos, entonces, recomendadísimo, sí, este, algunos se pueden encontrar en PDF, pero gustan más en físico, claramente sí, y comprendo totalmente ese sentimiento, dice Ángel, Breaking Bad es superior a Better Call Saul, la verdad es que, por tonto, no he visto Better Call Saul, pero, he escuchado que están al mismo nivel, la verdad, eh, eh, ¿qué más? Las crónicas de Narnia, los siete tomos son lectura ligera, son siete tomos, siete hijos de su madre, y creo que nada más salieron tres películas de la crónica de Narnia, no sé por qué, qué triste, ¿qué más? Malcolm le gana, en su género quizá, cancelaron la American Gods, sí Ángel, estoy muy molesto porque cancelaron la American Gods, es un libro, eh, fenomenal, y la serie la estaban haciendo súper bien, una pena que la hayan cancelado, pero bueno, este, amé el libro de Corrine, genial, eh, ¿qué más me están comentando? Narnia, les encantó aparentemente, este, mejor compro libros en el tianguis, pues ahí van sobres, en el centro me encontré el cáliz de fuego en inglés en 10 pesos, ¿ves? Están chidos los del centro, jaja, muy bien, profe, he ido al baratillo y venden libros de a 20 baros, no, no he ido al baratillo, la neta es que no, no me han dado ganas de ir al baratillo, pero sé que en cualquier tianguis pueden vender libros muy baratos, es la verdad, sí, muy bien, este, vayamos con el siguiente, que estos son autores de superación personal, esto lo tomé más por, por conocimiento propio de la importancia del autor, no he leído ninguno de estos, porque honestamente no son lecturas que a mí me gusten, pero sé que a muchos de ustedes sí, entonces recomendaciones para todos ustedes de autores de superación personal, y lo llamaré pseudo economía, porque por ejemplo, Robert Kiyosaki, te lo venden como el padre de la economía, cuando realmente es una tontería, llamarlo como padre de la economía, lo que sí es que a lo mejor te da algunos consejos, que te permiten superarte en la cuestión financiera personal, pero de ahí a llamarlo como el genio de la economía, no, definitivamente no, aún así, Robert Kiyosaki es probablemente el autor que más ventas tiene, hablando de superación personal, sí, por otra parte, este, otro que les recomendaría es Stephen Covey, Dale Carnegie, Robert Greene y John Maxwell, sí, esos son los que yo les podría, pudiera recomendar, este, me decían este, ahorita el de las 48 leyes del poder, que el profe Concha se los había recomendado, este libro de las 48 leyes del poder, dejenles comento chicos, que es un libro que fue escrito por Robert Greene, o Greene, o Greene, no sé cómo se diga, pero el punto es que este compita fue el que lo escribió, entonces si les gusta ese tipo de libros, ahí están autores de superación personal, este, si les gusta, vale, tiendas Gandhi son económicas, o tienen cierta accesibilidad, este, Ángel, la verdad es que Gandhi es como Gumbil, es muy, muy similar, realmente no tiene mucha diferencia, en cuanto a, en cuanto a este, esto de los, de Gumbil y sus precios, vale, denme un segundito chicos, voy a traerles más libros que aquí tengo, va, denme un momentito, gracias. Gracias. Muy bien chicos, ya estamos de vuelta, este, ya como de otros libros que ahorita les voy a enseñar, pero, bueno, esos son los de superación personal, como les comentaba, este, ahí está la, eh, recomendación, si, eh, la TVA se llevó al profelor, aquí sigo chicos, relájense, no hay un evento nexus todavía, este, andan pláticas con Loki, relájense, relájense un montón, ok chicos, más, más recomendaciones, los cinco mejores autores latinoamericanos, que tienes que leer sí o sí, porque son referentes internacionales, no solamente de Latinoamérica, sino directamente en, eh, todo el mundo, si, y aquí tenemos a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Isabel Allende, son autores que escriben novela, que escriben cuento, que escriben poesía, que escriben de todo, y cualquiera de ellos son muy recomendables, ya los habíamos platicado, algunos de ellos, eh, y si ustedes por ahí, tienen alguno de estos libros, que lo hayan leído, y que les haya gustado, ponganlo en los comentarios, para que los demás, lo, eh, vean, vale, ¿hay alguna diferencia en comprar libros en el Tianguis, los libros? pues no, simplemente que probablemente ya están usados, vale, pero, pues van a estar más baratos, la diferencia es que están más baratos, son usados, a por ejemplo, a una librería, vale, o que alguien se lo robó de Gómbil, pero no creo, muy bien, este, 100 años de soledad, una belleza, también está complicado leer 100 años de soledad, por las ramificaciones, este, genealógicas, pero definitivamente es un buen libro, y, definitivamente es una muy buena recomendación, ¿sí? Juan José Arreola, claro que sí, no lo puse en este caso, pero Juan José Arreola también es un excelente autor, ahora, otra recomendación, son, top 5 de los mejores autores, pero estos son mexicanos, exclusivamente mexicanos, bueno, en top 5 se convirtió, en top 6, porque había que meter a alguien más, Octavio Paz, y Juan Rulfo, exponentes internacionales, Cartas Fuentes, lo mismo, Rosario Castellanos, una excelente autora, este, y poetiza mexicana, Sor Juan Inés de la Cruz, este es, reitero, la única autora que te pudiera recomendar, de hace más de 300 años, porque, a pesar de la dificultad que tiene sus textos por el vocabulario, los temas que tiene son muy actuales, entonces, muy, muy recomendable, los textos de Sor Juan Inés de la Cruz, y muchos de sus poemas, ¿vale? Y, está este compita, que no muchos conocen, que es Paco Ignacio Taibo 2, déjenle, les busco una foto, porque estoy seguro de que, a lo mejor, lo han visto por ahí, este, últimamente, en internet, en la televisión, este, este compita ha tenido mucha, eh, eh, mucha participación últimamente, déjenlo, pongo, ay, güey, dónde está, aguantenme, para que lo ubiquen, estoy seguro de que medio lo van a ubicar, aquí está, miren, es este güey, Paco Ignacio Taibo 2, es este sujeto, ¿dónde está? no sé si lo han visto recientemente, este sujeto, este, eh, autor, eh, mexicano, es uno de los mayores defensores del actual presidente, de hecho, tiene un puesto en la política, eh, en, con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, eh, fuera de su militancia política, que, pues, algo que no debemos, digamos, eh, no debería afectar al autor en sí, por, por su militancia, digo, aquí pueden verlo, Paco Ignacio Taibo, este, que actualmente es el director general de fondo de cultura económica, este, salió en la noticia hace uno, uno o dos días, entonces, fuera de la militancia política, realmente sus obras son muy, muy, muy buenas, recomendadísimo, recomendadísimo, este libro, de temporada de sopilotes, ese libro yo lo leí en preparatoria, es un, uno de los mejores libros que yo he leído, esto se llama novela histórica, significa que una, una parte de la historia fue convertida en novela, entonces, temporada de sopilotes, que es este libro que tienes por acá, no sé si lo cansas de ver, este, es un libro, que trata de la decena trágica, y cómo ocurrieron los eventos, que, este, llevaron al, al fallecimiento, bueno, al asesinato, de hecho, de, este, el expresidente Francisco I. Madero, y de, el vicepresidente, este, Pino Suárez, es un libro fenomenal, la forma en la que lo narra es fantástica, y muy, muy, este, al, al estilo narrativo, del mexicano, no, acá muy, muy caracolero, muy, este, tropicalizado, excelente libro de temporadas, de sopilotes, y tenía una serie de novelas, Paco Ignacio Taibo 2, que eran como de, de detectives, olvidé el nombre, de detectives, este, este era el Héctor Velasco, Ran Chaine, esta era una, es una serie completa, muy, muy buena, de este autor, cualquiera de los libros, es muy bueno, porque es, un detective, pero a la mexicana, entonces, es como, como pensar en, en los detectives, que ves en las series gringas, pero al estilo, al estilo mexicano, con el vocabulario mexicano, no, no siendo el de héroes, sino más bien, haciendo las cosas, como un mexicano las haría, y que le salen bien, con sus mexicanadas, yo por ejemplo, de estos, que son estas series, de Velasco, Ran Chaine, yo el que leí, fue el de Días de Combate, y está muy bueno, ese libro, y todos los demás, que tienen que ver, con este autor, entonces, esa fue la recomendación, de autores mexicanos, si, espero que les esté, gustando el video, chicos, sé que me extendí muchísimo, pero la verdad es que, es un video, que me está gustando muchísimo, a mí, este, hacerles para ustedes, creo que lo vi en la fil, si, de hecho yo tengo, una foto de él, en la fil, en la fil, hace ya muchos años, yo me tomé una foto, con Taibo 2, y siempre va a la fil, ubica a Benito Taibo, por nombre Armando, nada más por nombre, si, muy bien, este, y bueno, le recomiendo chicos, tiktokers, esos tres tiktokers, hay muchos tiktokers, en general, si, acerca de, de literatura, yo le recomiendo, esos tres, que son los que yo veo, mucho acerca de literatura, si, este, el de, a Mexican Reading, es una chica, que la forma en la que presenta los libros, se me hace súper genial, es como una chica muy, cínica, por así decirlo, pero la verdad es que, es una, muy buena tiktoker, y tienes, muy, tiene muy buenos videos, el otro que, de los tres, el que más me encantan sus videos, es el de, Oscar Booker, es un tiktoker, que también te va a hablar, justamente, de, de libros, y es excelente, el, el contenido que la hace, aunque es el que menos, eh, seguidores tiene, de estos tres, bueno, no, es esta, a Mexican Reader, pero aún así, eh, excelente, excelente, y Victoria Come Libros, otra chica, que también tiene un, un estilo interesante, pero siguen siendo libros, entonces, esos tres tiktokers, se los recomiendo, acerca de, literatura, vale, este, y, me encantan sus videos, muchas gracias, ya para finalizar chicos, lo que les decía, directamente, de mi biblioteca, ay wey, todavía no acabo, espérenme, se me brincó esta cosa, de mi biblioteca, podría les mostrar algunos de los libros, que yo he leído, eh, y que tengo aquí, el, el profesor, Yoyo Katzenbach, probablemente, si no es el favorito, es uno de mis favoritos, definitivamente, Drácula de Bram Stoker, ya se los había presentado, Pedro Páramo, Pedro Páramo, que estupidez, el símbolo perdido, el símbolo perdido, de Dan Brown, los miserables, en inglés, ya se los había contado, fue un regalo, que me hicieron en Estados Unidos, cuando fui a estudiar, por allá un mesecito, Fahrenheit 451, déjenme hago más grande, porque aquí ya es necesario, que me vean más grandecito, para presumirles, mis libracos, ahí está, entonces, ahí estoy, va para que me vean mejor, ahí está, este, les decía, el de Fahrenheit 451, los miserables, Pedro Páramo, de Dan Brown, Drácula, John Katzenbach, el profesor, la chica del tren, ya se los había mostrado, también, ojo, me decían libros, de, de, este, filosofía, no recomiendo nada de filosofía, porque son textos, muy pinchos pesados, neta, por amor a Dios, que están muy pesados, no lo recomiendo, a menos de que ya tengas, un hábito genuino, y amplio, por la lectura, sí, pero recomiendo mucho a Nietzsche, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, eh, Friedrich Nietzsche, que, algunos dicen Nietzsche, pero no es Nietzsche, eh, tiene dos libros, bueno, varios libros muy conocidos, tengo tres, yo de él, uno no lo he leído, que es el de la, la ciencia jovial, o la ciencia gaia, pero, si he leído, por ejemplo, el de así hablaba Zaratustra, hay que entender, que estos libros son sobre filosofía, reitero, no son libros sencillos de leer, muchos creen que es una persona, que le está tirando a Dios, no necesariamente va por ahí el asunto, sino más bien es una exploración de uno mismo, ay, pues está en color verde, no sé por qué tengo el fondo verde, qué estúpido, a ver si así se puede ver un poquito mejor, déjenme voy a la, ay, se me caían los libros en el pie, a ver, miren, ahí está, no se ve muy bien, el de así hablaba Zaratustra, ahí medio se ve, pero ahí está, el libro de así hablaba Zaratustra, este, no se alcancen a ver, tengo un montón de papelitos, porque había frases, que a mí me encantaban de este libro, y las ponía, déjenme ver si por aquí encuentro alguna, a ver, y por qué puse eso, dice, el hombre debe ser superado, por ello debes amar tus virtudes, porque perecerás por ella, interesante, para que, para el que tanto sufre por sí mismo, no hay más salvación, que otra, que una muerte rápida, andaba muy, muy filosófico, en la preparatoria, el otro libro que yo tengo es el del anticristo, de Nietzsche, pero vuelvo a lo mismo, no es necesariamente una crítica hacia Diosito, no es nada antireligioso, sino es reitero filosofía, ni lista, Rosario Castellanos, el álbum de familia, les hablé de Rosario Castellanos, las aventuras de Tom Sawyer, no lo mencioné, ni el autor, pero también clásicos, de la literatura gringa, y por supuesto, Edgar Allan Poe, y su libro de historias extraordinarias, ahora chicos, para todos los que vayan a medicina, les traigo una sorpresa, para todos los que vayan a medicina, les voy, este, a mostrar unos libros fantásticos, que son justamente los libros que vas a necesitar en la carrera, para que te vayas emocionando, para que digas, ah, al chile, este, voy a estudiar muchísimo, para entrar ya, a la carrera, si, estuvo muy chido el video, profe, y sacó su versión más fanboy, soy muy fanboy, sobre todo de ciertas cosas, pero no siempre lo muestro, porque no es el, el, el tipo de contenido que suelo hacer en el canal, pero siempre está chido, este, mostrar cosas nuevas, no, déjenme, les traigo los libros, los tengo, no cabían ya en el nuevo escritorio, aunque es más grande, son muchos libros, ya no cabían, entonces, den un momento en lo que voy por los libros, aguante, ok, hijos de Lora, ya estoy aquí de regreso, hijo de su madre, están bien pesados, pero bueno, si les interesa, digo, ya les he dicho que es bueno que estén leyendo cosas, acerca de su carrera, si, entonces, aquí tenemos por ejemplo, uno de, si yo estudiara medicina, probablemente este sería, el libro que más me gustaría, y la materia que más me gustaría, si, embriología médica, es, este libro está hermosísimo, como su portada, es hermosa, es de Sattler, y también hay otra vez, bueno, hay otro libro que es de Langman, pero este es el que más utilizan en la UDG, embriología médica de Sattler, es un libro genial, hermoso, y el contenido no tiene desperdicio, ya digo, es un libro de muy buena calidad, tiene sus cuadros informativos, tiene fotografías e imágenes, respectivas a esto de la embriología, tiene, ay wey, perdón por el micrófonazo, tiene imágenes interesantes, acerca por ejemplo, de desórdenes genéticos, en un bebé, y que le pasa a un bebé, cuando nace con ciertas, alteraciones o complicaciones genéticas, que dije, ah el chile, que feo se ve eso, al chile no me hubiera gustado, haber nacido con eso, digo, igual ya no estaría vivo, por lo que vi, pero, si se ve muy feo, déjenme ver si las encuentro por ahí, si miren, este, este Facebook, no YouTube, no me bajes el video, porfa, aquí tenemos este, justamente esto, sobre algunas de las deformidades, con las que pueden hacer, los bebés, o con las que, o que pueden desarrollar los bebés, cuando tienen estas, situaciones genéticas, no, entonces, la verdad, es que este libro, está muy muy padre, de los que más me gusten, este, también tenemos este, bueno, este libro, por ejemplo, es, está hecho por la Universidad de Guadalajara, de hecho, creo que sus, sus autores son profesores del CUCS, que es el de bioquímica, bioquímica, que es una materia, de las más pesadas, que vas a tener, en, en la universidad, en primer semestre, para los de medicina, la verdad es que, este libro, está súper súper gordo, muy muy pesado, como lo puedes ver, pero estoy seguro, de que les va a encantar, van a preferir, estar leyendo esto, a estar leyendo textos, de lectura y redacción, no, entonces, la verdad es que chicos, recomendable, y como ya se los he dicho, ir comenzando a meterse, en los textos, que tienen que ver, con su carrera, este es de primer, y de primer semestre, también tenemos, este de anatomía, con orientación clínica, hay dos autores, muy conocidos de anatomía, que es el de Moore, y el de la target, de hecho, por acá ya estaban comentando, el de la target, pero, realmente, hasta donde tengo entendido, el libro de Moore, está más explicado, y la target, es un poco más complejo, para primer semestre, entonces, para primer semestre, recomendación, hijo de su madre, este libro de Moore, está más pesado, que mi obesidad chicos, está súper pesado, se los juro, entonces, muy muy buen libro, muy muy completo, y pues definitivamente, lo van a tener que leer, no sé si todo, pero, pues la mayoría de esto, porque esto, esto chicos, va a ser la base, claramente está el otro, que es el de anatomía de Grey, pero, aquí en UDG, utilizan más, el de Moore, y el de la target, si, el libro de bioquímica, son autores, que son médicos, de la universidad de Guadalajara, Karina, aquí los autores, que se muestran, son, Sergio Sánchez, Enríquez, Ramón Javier Romero Íñiguez, Mercedes Elvira González Ita, y Lourdes Isaac Virgen, pero te digo, son profesores, de la universidad de Guadalajara, si, de hecho, por ejemplo, este compita, Sergio Sánchez, es médico, de la universidad de Guadalajara, especializa en ortopedia, de la universidad de Guadalajara, maestría, en ciencias onamocológicas, de la universidad de Guadalajara, presidente, profesor, un montón de fregaderas, pero sí, Mercedes González Ita, QFB de la UNAM, maestría en nutrición, por la universidad de Massachusetts, doctorada en bioquímica, también de la universidad de Massachusetts, también un perfil súper interesante, Isaac Virgen, QFB de la UDG, veterinaria de la UDG, maestría en nutrición de la UDG, doctorada en ciencias pecuarias de la UDG, y profesora, y el otro, Ramón Javier, es médico de la UDG, gineco de la UDG, bueno, ginecólogo, y otros títulos, entonces, un libro súper, súper genial, ¿cuánto cuestan? ¿cuestan caros? Dejen les digo, si vayan ahorrando, un libro nuevo, de este tipo, de este tipo, también depende de la extensión, ¿no? Pero si están caros, andan saliendo unos 800, 1000, 1500, fácil, en una ida, a sacar tus libros de un semestre, y son de ese tipo, de los nuevos, y de pasta dura, si te andas volando entre 3000, y 4500 pesos por semestre, ahora, claramente puedes notar, por ejemplo, este de Moore, no es original, este, pues es una copia, ¿no? Ahí en el CUCS, por ejemplo, hay lugares que te imprimen, ya los libros, te los entregan así, por ejemplo, es también de bioquímica, puedes notar, son impresiones, literalmente son impresiones, y te los forran así bonito, son, salen más baratos, a lo mejor no tienes el glamour, de tener un libro de este tipo, de este, genial, este, como original, por así decirlo, pero aún así vale la pena, chingado, vale la pena, porque tú quieres el conocimiento, ahora, que te quieres ver mamalón y fresón, pues ya te compré los chidos, pero si es tan caro, si tengo que decírselos, y esfuércense, ¿vale? Menos de 1000 pesos salen, más bien, más de 1000 pesos, ¿sí? Ya no quiero ser médico, relájense un chingo, a ver, dejenme voy por más libros de medicina, porque ya vi que esto les gustó, denme unos minutos, ahora sí voy a, voy a cerrar el micrófono, para que no se escuche mis groserías, mientras voy para allá, chicos, si les está gustando el video, a las 50 y tantas personas que dan, por favor, denle like al video, compártanlo, dejenme voy por más libros, ¿vale? Hijo de su madre, están bien pesados, bien pesadotes estos libros, que voy a ver ahora, que los voy a enseñar ahorita, tenemos uno de segundo año, bueno, de segundo semestre de medicina, y es el de fisiología médica, es otro de los libros base, así de tu formación médica, base, importantísimo, ¿sí? y este es el de fisiología de, de Guyton y de Hall, tratado de fisiología médica, aquí lo tienen, es un libro también hermosísimo, fisiología es una de las materias también, muy difíciles, pero, que son sus bases, para el estudio de la medicina, a lo largo de toda la carrera, ¿sí? entonces ahí tienen, este, Guyton, el de tratado de fisiología médica, porque posteriormente van a ver fisiopatología, que tiene bases de fisiología, ¿sí? entonces, este, están súper, súper, este, súper chidos, ¿sí? ahora, chicos, están caros, están muy pesados, microbiología, microbiología médica, también de segundo semestre, este, este es el libro de Murray, es un libro también hermoso, muy bonito, ahí lo pueden ver, ¿sí? ya emocionó un chingo, esa es la idea, que se emocionen, que digan, al chile voy a dar todo, para entrar a la universidad, es lo que yo quiero con estos videos, ¿sí? entonces, ahí está, microbiología médica, chicos, es un libro muy, muy chido, y es un libro que definitivamente, lo van a estar ocupando, en el resto de la carrera, porque es una, es una base, ¿no? de la, de la carrera, gritos de perra loca, tenemos inmunología, chicos, de tercer semestre, brincamos a tercero, inmunología, celular y molecular, es un libro súper, súper, súper interesante, inmunología, es una de las materias, que a mí me gustaría más estudiar, con respecto a medicina, digo, no, soy médico, ni voy a estudiar medicina, pero a mí me gustaría, este, aquí tienes este, que es el de inmunología, hay otro, que es el de cubi, pero realmente, este es el que utilizan, más bien, en la universidad, de Guadalajara, si, y tenemos también, les decía que fisiología era importante, porque luego venía fisiopatología, pues, ¿qué creen? aquí está fisiopatología de Port, hijo de Dios, no puedo decir otra, otra cosa más que hijo de Dios, es un libro hermosísimo, chulo, bonito, muy grueso, si les gustan así, chicos, grandotes y gruesotes, este, el de Port, está muy grueso y muy grande, y tiene mucho texto, así que estoy seguro que este libro, les va a encantar, este, el de fisiopatología, si combinamos el de fisiología, y el de fisiopatología, déjate platico, fisiología, te van a platicar cómo funciona en general el cuerpo humano, y las interacciones que existen con las células y la fregada, las hormonas y todo eso, y fisiopatología te explican cómo funciona el cuerpo humano cuando está enfermo, y cómo es que los diferentes agentes patógenos van a afectar tu cuerpo, si hablamos de fisio y fisiopatología, aquí está, hijo de Dios, miren, todo esto, chicos, es para ustedes, si quieren todo esto, entren a la universidad, para que ya estén estudiando, este, toda esta información, vale, mire, dice, Yantan, ¿quieres ser infectólogo? Pues a darle, yo quiero entrar a medicina, pues a darle, Chihuahua, ya quiero ser cirujana, este, después les traigo más libros, chicos, ya sea de medicina, o de otras carreras, ¿sí? Este, pero yo sabía que esto les iba a interesar, déjenles traigo el último, chicos, que es como una de las biblias de medicina, no por el tamaño, sino por la importancia, denme un momento, y les voy a traer una de las biblias, o sea, de los libros más importantes de medicina, denme un momentito, Y ya estamos aquí, chicos, con una de las biblias de medicina, reitero, no por el tamaño, sino por la importancia que este libro tiene para ustedes, para los futuros médicos, ¿sí? Este no es de una sola, de un solo semestre, sino que lo van a necesitar ya avanzada su carrera, y mucho tiempo, como comenta Oliver Villegas, ya lo comentó, el Harrison, es una de las biblias del estudiante de medicina, y el libro es el de principios de medicina interna, aquí lo tienen, este es un libro fenomenal, fenomenal, para los estudiantes futuros de medicina, ¿medicina de bolsillo? No, más bien el Harrison, el temido y amado Harrison, es un libro, que seguramente, cuando estén en la carrera, lo van a amar, y lo van a odiar, igual que tu ex, lo van a amar, y lo van a odiar, pero este te va a dejar mucho más conocimiento, y cosas buenas que tu ex, ¿sí? Así que chicos, si quieren estar leyendo, todos estos libros, pero ahora sí, porque ya tienen que estar en la carrera, porque tienen que pasar la materia, porque ya van a atender pacientes, chicos, hay que echarle todas las ganas, a su carrera, ¿sí? Y por supuesto, por supuesto, luego les voy a traer libros de otras carreras, porque vi que les interesaron a los ingenieros, le voy a preguntar al profe Luis Conchas, y al profe Rafa Silva, acerca de libros de ingenieros, luego les traigo sobre economía y administración, para los que, a los que quieran, ¿sí? El Harrison sí va a valer la pena, definitivamente, el Harrison no es una chulada, me dio interés muy interesante, y complicada, ¿sí? La Biblia Médica, pues sí, ahí mira, ahí está Chitiba, Chitiba lo puede confirmar, a pesar de que está en primer semestre, Chitiba a lo mejor ya tiene una noción, de lo importante que es Harrison, para un estudiante de medicina, sobre todo un estudiante ya un poquito más avanzado, este, un estudiante de medicina, que va iniciando, no va a leer esto, pero ya por ahí de tercer, cuarto, quinto semestre, lo vas a empezar a necesitar, ¿sí? El Harrison nunca te va a decir, nunca tiene ese mismo para mí, eso es correcto, eso es correcto, jajaja, muy bien chicos, este, cualquier cosa es mejor que mi ex, jajaja, qué triste, muy bien, entonces chicos, eh, bueno, espero que les haya gustado este video, muy diferente a otros que suelo hacer, duró mucho tiempo, mucho más de lo que esperaba, pero la neta es que me emociona ver 65 personas aquí, conectadas, y con esto me despido chicos, les agradezco mucho su participación en este video, la próxima semana ya regresamos a clases, el Harrison tiene muchas versiones, no, no son muchas Ángel, más bien tiene como diferentes formatos, como un formato más reducido, y el formato grande, la próxima semana seguimos con temas de lectura y redacción chicos, y también de redacción indirecta, para los chicos que van a Exani, vamos a volver ya con videos de Exani, acerca de redacción indirecta y comprensión lectora, vale, los voy a estar esperando la próxima semana, esperen el domingo que voy a lanzar el calendario de clases, de lo que se viene ya en los siguientes días, para nosotros en este canal, de aprobando exámenes con Lora, vale chicos, y bueno, espero que esta semana de Fundamentos de Comprensión Lectora, haya servido mucho, para que se emocionen más con la materia de lectura y redacción, y de comprensión lectora, que le den la importancia que requiere, que entiendan que no es fácil la parte de comprensión lectora, y que tengan la noción completa, de que esta materia la van a requerir mucho, para pasar a la universidad, así que pongan a hacer todo lo que les dije chicos, fueron casi, bueno, son cinco, ponle ocho horas de clase que te di, con todo el corazón, con todas las ganas, para que tú tengas lo mejor para entrar a la universidad, ya hice mi tarea, ¿ustedes van a hacer la suya? Espero que sí chicos, gracias a todos los que se están despidiendo, gracias por acá, saqué el orafón, ¿cómo no? Si ya sacamos tantos libros, ¿cómo no voy a sacar el orafón? Gracias a Cintia, a BBT Belín, a Sofi, a Anao, a Mariana, John Ram, ya está profe, voy a cenar, ánimo, pues hasta la próxima John, Suhey, Jonathan, daré todo para ser admitido, esa es la actitud Jonathan, chingado, eso es, gracias Fernanda por ese súper comentario, ya hacía falta estudiar lectura y redacción, pues a darle con ganas, gracias a ti Armando, Alice, Daniela, esperar libros de economía, ahí tengo algunos, pero son de administración y economía, seguramente te van a servir, gracias profe, que también ustedes pasen buena noche, exam y PA son diferentes, sí Meli, hay un video que tengo de compartir, voy a hacer dos exámenes, y no pronto hago uno, ¿vale? para diferenciarlos, gracias John, yo también los quiero mucho, la plataforma para sacar, sí, se abre el primero de septiembre, Cynthia Arm, yo también los quiero chicos, gracias a ustedes por estar aquí, en este video, en viernes a las once de la noche, madre santa de Jesucristo, este, vamos con todo, gracias por la invitación, ya está Mateo Linares, Carlos, este, Jonathan también, saludos, saludos a todos los que se están despidiendo, Andrea Santos, Meli, este, gracias por ese comentario, este, a Jennifer Valdés, a, Jonathan Gonzaga, este, gracias por la motivación, con todo gusto Carlos, por eso andamos, Eduardo Javier, luego vendrán las recomendaciones para ingenieros, Nao, Shaira, Francisco, Brian, este, Meli, todos los cirujanos nos vemos en el CUCSE, esa es la actitud, fondo, 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 es mucha agua, no manchen, andar ahí orinando por todas partes, para que me vean, tomando agua antes de que se vayan, para que les dé mil años de vida, esta semana me inspiró mucho para los fregados de lectura y redacción, eso me da mucho gusto Ángel, espero que no se queden en palabras, sino que de verdad te pongas a darle en su madre, a ese, a ese examen, vale, gracias Alberto Jara, por ese bonito comentario, gracias también a Mariana Mel, Paulina, Eduardo, este, ay Dios mío, ya se me brincó todo esto Ángel, segunda parte de este tipo de videos, haremos algo, algo, veré, veré, a Broccoli, a Fátima, a Luis Cruz, a no, no es este, Grecia Michelle, este, a Sugei Ramos, a Sofi, este, profe, mándale saludos a mi tóxico, que luego no cree que anda a su clase, por eso tarda en responderle, se llama Gabriel, Gabriel no seas tóxico, hijo de tu madre, es más, sonte el papelito, papelito para Gabriel, por andar de tóxico, no andas de tóxico, chingado, acuérdate que se gana más con miel que con hiel, si andas de tóxico, vas a re, vas a hacer que, que Meli salga corriendo, no, no es Meli, ¿quién era? que Grecia Michelle salga corriendo, así que, sosiegate, no seas tóxico, chingado, gracias a, Andrea Santos, Meli, Cintia Cardona, este, Francisco, Fátima, este, refrescante, Elizabeth Córdoba, Free Albi, este, Meli, me da mucho gusto leer eso, Fátima, Juliana, y pues, chicos, ahora sí me despido, suscríbanse en mis canales, este, gracias por haber estado en esta semana, y recuerden, es hora, de aprender, con Lora, hasta la próxima.